Nuestro invitado de hoy es Guillermo Pulido. Guillermo es politólogo, doctorando en estudios estratégicos por la Universidad Pablo de Olavide y máster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. También es director de la revista Ejércitos, autor de un libro sobre estrategia militar titulado Guerra, Multidominio y Mosaico y futuro autor de ARPA. Guillermo estuvo aquí hace unos meses para hablar de política internacional y lo hemos invitado de nuevo para hablar específicamente de Israel, Palestina y la situación actual en Oriente Medio. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y este es el podcast de ARPA Editores donde, como sabéis, hablamos con expertos en profundidad sobre cuestiones vinculadas con el interés general, como pensamiento, política, negocios, ciencia, tecnología y en realidad muchas otras cuestiones. Como ocurre desde hace un tiempo, este episodio ha sido preparado con ayuda de los miembros del Club ARPA Talks, un espacio que hemos creado para gente que quiere participar en esta iniciativa de un modo más activo, proponiendo temas, invitados y preguntas y que también nos ayuda en realidad a pensar en cómo mejorar el proyecto. Os animo a buscar más información sobre el Club ARPA Talks a todos aquellos que podáis estar interesados en la descripción del episodio. Por último, quiero añadir que este episodio también ha sido posible gracias a Factorial, un software de gestión de recursos humanos que utilizamos en ARPA y que sirve para gestionar todo lo relativo a los recursos humanos en una organización. Desde la búsqueda de talento al onboarding, pasando por la evaluación del desempeño o el control horario, la gestión de las vacaciones, la gestión de los turnos y muchas cosas más. Barnard Ferrero, que es cofundador de Factorial y buen amigo, me ha pedido que os transmita el mensaje siguiente. Si os interesa Factorial, contactad con él directamente en Twitter o LinkedIn y explicadle que venís de parte de Álvaro o de ARPA y de este modo podrá ofreceros un descuento especial. Es una persona muy dicharachera, así que no dudéis en contactar con él directamente porque estoy seguro de que os tratará muy bien. Nada más, vamos con Guillermo Pulido por segunda vez. Bueno Willy, hoy te hemos invitado de nuevo para hablar de Israel y de Palestina, de Palestina y de Israel y también de Oriente Medio en general. Y me gustaría empezar preguntándote qué opinión general, personal tienes sobre esta cuestión, sobre el conflicto israelo-palestino, de tal manera que quienes nos oigan y nos vean sepan a qué atenerse, porque en otras ocasiones pues hay oyentes y seguidores del canal que nos han pedido que pidamos a los invitados que se posicionen inicialmente para ellos poder escuchar o mirar lo que dicen los invitados con conocimiento de causa. Puede ser sintético o simplista porque de todas maneras tu punto de vista quedará claro a lo largo de la entrevista, pero empecemos por ahí, si te parece bien. Sí, sí, por honestidad intelectual y saber los riesgos inevitables que todos tenemos, porque la objetividad absoluta es imposible. Y mi punto de partida para analizar este conflicto y generar otros conflictos, digamos que, si concluto a lo específico del conflicto árabe-israelí, son, es decir, el estado mental que se logró con los acuerdos de Oslo, que es mejor hablar durante diez años que dispararse durante cinco minutos, una solución de dos estados en el que puedan haber comunidades árabe-palestina e israelíes, viviendo sobre el estado de Israel, ¿no? Y a partir de ahí, pues tratar de crear las condiciones de seguridad con dos estados soberanos, ¿no? También teniendo en cuenta las ansiedades de seguridad israelíes, ¿no? Que no puede haber un ejército árabe establecido en Cisjordania y en Gaza, ¿no? Etcétera, por las cuestiones geográficas de lo minúsculo que es ese estado, ¿no? Y, pero bueno, es decir, los acuerdos de Oslo, los más llamados acuerdos de Oslo, ¿no? Que son una concatenación de diferentes acuerdos, pero que son denominados así, pues se logró ese estado mental, que en muchos aspectos concretos no están definidos, ¿no? Por ejemplo, si vieron los refugiados, si no vieron los refugiados, ¿no? En territorios que antes, es decir, que se fueron de la ANACBA, ¿no? Que sería el estado de Israel, que pasaría con Jerusalén, pero bueno, ese estado mental que también, ya te digo, lo aplico en general hacia otros conflictos. Para mí el ejemplo perfecto, y quizás el que se debería alcanzar aquí entre Israel y Palestina, es lo que ocurrió con Sudáfrica, ¿no? Que era un país también, bueno, sigue siendo, estando muy fraccionado étnicamente, ¿no? Y no solamente entre blancos y la población negra, ¿no? Sino que hay diferentes poblaciones blancas, ¿no? Una de origen británico, otra de origen holandés. Hay también, las poblaciones negras están diferenciadas entre sí, y después hay minorías como la hindú, etcétera, ¿no? Una sociedad muy, muy, con el riesgo de balcanizarse, y una vez acabó el apartheid, pues se creía que Sudáfrica iba a acabar como estaba empezando Sudáfrica en los años 90, ¿no? Que estaban comenzando las primeras guerras balcánicas allí, de la declaración de los 90, y se creía que iba a ocurrir eso, ¿no? El apartheid podría haber hecho, destapado el corcho de la botella, de Champak, de haber hecho una gran explosión, y sin embargo se alcanzó un estado mental gracias a Mandela, ¿no? Que, es decir, aplacó completamente y se logró ese estado mental. Sudáfrica sigue siendo un país con muchísimos problemas, ¿no? Pero por lo menos no hay una guerra civil que acabó como Yugoslavia, ¿no? Ahí hubiese sido todavía mucho más mortífera de lo que fue la guerra civil de Yugoslavia, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la mujer de Mandela quería masacrar a todos los blancos, ¿no? Quería vengarse de todo lo que había ocurrido de las terminales justicias, ¿no? Que se habían ocurrido a lo largo de la historia, y Mandela consiguió, pues, resolver ese conflicto, no sé, no resolverlo del todo, pero en buena medida, ¿no? Lo que hubiese, lo que se hubiesen creado multitud de batustanes, ¿no? Y, bueno, pues, aquí debería ser algo, algo parecido, ¿no? Las otras, las otras dos soluciones, pues, serían, pues, un estado uninacional dominado por Israel, una especie de apartheid, entre comillas, ¿no? En el que una etnia domina sobre la otra, no tiene que ser un apartheid exactamente, pero es una manera de hablar, metafórica. Y la otra, pues, sería, pues, la partición, ¿no? En el caso israelí sería la partición, no una solución a lo Mandela, ¿no? Que, por ejemplo, a Ben Gurion, durante muchos años, quería una solución a lo Mandela, ¿no? Antes de la partición británica, en los años 20, él creía así. Pero, bueno, yo me estoy alargando un poco y ese es mi estado mental. Sí, me gusta mucho tu interpretación de la palabra sintético, es muy curiosa. Va, vamos a, ahora sí, de manera muy extensa, ¿cuál es el origen del conflicto entre Israel y Palestina? ¿Cuál es la historia, la cronología del conflicto? Aquí puedes enrollarte todo lo que quieras. Bueno, pues, había unas tribus ahí de pastores, ¿no? Que todavía no se llamaban judíos y que querían llegar a Canaán, ¿no? Entonces vino Yahvé y le dijo a Abraham que, no, 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 no me voy a retratar ahí al origen de las religiones abránicas y la conquista de Canaán y tal. Pero, bueno, el conflicto moderno comienza con la primera migración, ¿no? Que es entre el año 81 y 82 del siglo XIX, 1881, 1882. Básicamente, porque normalmente se empieza con Teodor, el caso Dreyfus, ¿no? Yo apuso famoso de Sola, ¿no? Que era un oficial judío de la ejército israelí y que había sido muy patriota, pero le estaban haciendo la vida imposible, básicamente, por ser judío, ¿no? Y entonces Teodor Herz, que era un periodista vienés, ¿no? Austriaco, evidentemente, pero de ni a judía, que no hablaba hebreo, sabía un montón de idiomas, no sabía hebreo, no tenía conciencia especialmente judía, el que debía ser totalmente europeo, entre comillas, para demostrar que los judíos podían ser... Porque anteriormente el concepto del judío no era una persona rica, burguesa, etcétera, ¿no? Durante el siglo XIX y XVIII. Se creían que vivían en guetos, que eran pobres, que eran un poco tontos, ¿no? El concepto de persona muy avanzada intelectualmente y multimillonaria se fue labrando a lo largo del siglo XIX, cuando, después de las revoluciones liberales francesas, etcétera, ¿no? Toda Europa, pues, empezaron a emancipar diferentes comunidades, ¿no? Las judías, pues, emanciparon de los guetos y salieron a la vida pública, empezaron a hacerse periodistas intelectuales, etcétera, ¿no? Éxito profesional. Y llegó allí a todos los que, por mucho que nos llevamos casi 100 años esforzándonos por ser europeos normales y todavía nos están persiguiendo. Y, bueno, pues, en 1904, ¿no? En 1906, creo que fue lo del yo acuso, pues, en realidad viene de antes, ¿no? En Rusia, en 1860 y pico, llega Alejandro II al poder, emancipa con retraso a diferentes cuestiones, ¿no? Sociales, entre ellos los judíos, tratan de estar durante 20 años, pues, a hacer lo mismo que habían hecho los judíos occidentales. Sin embargo, llega Alejandro III, si no recuerdo mal, pues, da marcha atrás fue un sarrán muy reaccionario y comenzaron programos en Rusia, ¿no? En esa... Llegó este señor Alejandro reaccionario al poder en 1881. De ahí que en 1882 el varón de Rochil, junto a varios judíos de la comunidad judía internacional, comenzaron a promover la primera ley ya, ¿no? Hacia Palestina. Hay que tener en cuenta que en el occidente europeo, entre las élites, sobre todo anglos, ¿no? Porque el varón de Rochil, o Carlos Rochil eran una red de bancos a lo largo de toda Europa, el que consiguió realmente el poder y dentro de la familia influencia fue David Rochil, si no recuerdo mal, al final de la guerra, durante la época de las guerras napoleónicas, ¿no? Y, pues, es decir, él fue el que hizo la... Bueno, el que... En Inglaterra había bastante... Una ideología, digamos, cristiano-sionista. Lo que ocurre entre Estados Unidos, de que muchos evangélicos quieren apoyar Israel porque es una tierra sagrada que tienen que vivir los judíos allí, pues eso ya viene de mucho antes, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, la élite británica, pues, quería, pues, reconquistar tierra sagrada, quería llevar allí a los judíos y de ahí que con los programas en Rusia a finales del XIX, la élite británica, pues, empezara, la élite económica, a promover estas migraciones allí a muy pequeña escala. Esto se unió a que el Imperio Otomano estaba decayendo porque hay que recordar que durante, es decir, todo ese territorio de Palestina, en verdad, tenía una economía, digamos, de la época del antiguo régimen, ¿no? Tierras comunales, no había mucha propiedad privada, no había demasiado capitalismo, ¿no? Y, básicamente, todo lo que eran las tierras de Palestina, pues, eran esas tierras comunales, ¿no? Como los enclosures en el Reino Unido antes de la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, pues, el Imperio Otomano empezó a decaer para que el impuesto hicieron las reformas del Tanzimat, ¿no? Pues, eso promovió la creación de la propiedad privada en Palestina, empezaron a inventarse, como hicieron los enclosures, ¿no? Los terratenientes. Pues, las tierras comunales ahora pertenecen, si tratamos, a tal varón o a tal marqués, ¿no? Etcétera. Pues, empieza el capitalismo, ¿no? Y la concentración, eso ocurre allí. Entonces, la banca judía, ¿no? Pues, comenzó a dar dinero para comenzar estos asentamientos. Después vino los de Gels, que eso ya fue la Segunda Ligia, ¿no? Y, básicamente, pues, comenzó a colonizarse, ¿por qué? Por una cuestión histórica, ¿no? De que había que volver a Israel, ¿no? Y después porque, desde un punto de vista internacional, el nacionalismo en Europa, pues, fomentó los progromos, ¿no? Y después que se había creado una especie de ventana de oportunidad en el Imperio Otomano, por los procesos de modernización, que fueron aprovechados por la élite judía, ¿no? Que tenía dinero financiera. Es una minoría, ¿no? Las que tienen dinero, pero comenzaron ahí. Y después, ya cuando ocurrió el mandato británico, pues, empezaron los debates de qué... porque ya incluso en aquella época se decía que se quería volver a Sion, ¿no? Pero no estaba claro qué es lo que querían hacer ahí. Si tener comunidades, ¿no? ¿Qué tipo de comunidades? Si tener un Estado o no tener un Estado, porque, es decir, había gente muy reaccionaria que no querían hacer kibbutzim, significa conquista, ¿no? La conquista del trabajo y muchos, a finales de diciembre, pues, querían emancipar a los judíos haciendo cooperativas de autotrabajo, ¿no? Pues, vamos, lo que fue el Mapai, Ben Gurion, etcétera, Moses Gess, que era un intelectual ruso que se llamaba el Rabino Rojo, ¿no? Lo denominaban de esa manera, y querían hacer kibbutzim, sin hacer un Estado judío realmente, sino un Estado, digamos, binacional, ¿no? Y después había otra gente, judíos revisionistas, que se lo vienen históricamente así, ¿no? Hay muchas maneras de etiquetarlos, que en vez de hacer kibbutzim querían hacer mosbet, ¿no? Que eran básicamente, ese fue un proceso de colonización que muchas veces pasa por alto, que eran capitalistas judíos que usaban mano de obra palestina o árabe, para hacer, es decir, economía agrícola, ¿no? Hacer una explotación racional de la tierra, ¿no? Y entonces, pues, ya ahí están sembradas las semillas de la discorria dentro de la comunidad judía, de cómo tiene que ser ese posible Estado, ¿no? El nuevo Estado en lo que sería actualmente Jordania, Palestina, etcétera, ¿no? El sur de Siria, o sea, no estaban definidas las fronteras, es cómo tenían que relacionarse con los árabes y qué tipo de economía, ¿sí? Porque recordemos que Israel en un primer momento fue un Estado socialista, ¿no? En el que el Istadrut, que es el sindicato asociado al MAPA y luego partido laborista, ¿no? Y después a partir de los años 70 eso cambió completamente, ¿no? El alma cambió. Y esos orígenes históricos de las diferentes ideologías que conformaron la colonización de Palestina y cómo tiene que estar pensado el Estado, pues, básicamente son, así resumiendo un poco, porque tampoco hay, vamos a estar aquí hablando, no voy a estar una hora haciendo una enumeración de tal, pues eso, eso yo creo que es la, los orígenes históricos, ¿no? De por qué, sobre todo, es decir, las reformas en el Imperio Otomano, agrícola, bueno, reformas económicas que permitieron una colonización de Lima. ¿Conoces más o menos el ritmo de las migraciones de judíos a la tierra palestina, fin a Oriente próximo? En los años 10, en los años 20, ¿estamos hablando de decenas de miles de personas o ya estamos hablando de centenares de miles de personas? O sea, cuando se funda el Estado de Israel, yo creo que deben haber 600.000 judíos en Palestina, algo así. ¿Conoces más o menos unos 500.000? ¿Sabes más o menos cómo evoluciona la demografía judía en la zona, digamos, en la primera mitad del siglo XX? Por intentar entender la magnitud de las migraciones, el ritmo de las migraciones. Sí, sí, sí. Antes de las primeras migraciones había una pequeña población judía autóctona, ¿no? Que se dedicaba, pues, a cuestiones, digamos, de índole profesional, ¿no? No eran agricultores, sino eran, pues, se dedicaban a la banca, a servicios, etcétera, ¿no? Pero eso era muy pequeñito, cuando comenzó ya, es decir, en 1882, las primeras migraciones estamos hablando de muy poco, creo que fueron unos 2.000, si no recuerdo mal, ¿no? Las gracias exactas no las miro hace muchos años, ¿no? De cómo fueron. Esto, durante unos 20 años se quedó ahí, ¿no? Fueron estas primeras migraciones de el movimiento Polesión, ¿no? De Moses Head, que era trabajador del Sion, si no recuerdo mal. Trabajador del campo, ¿no? Viene del gusto del Polia, ¿no? Polesión. Y muy poco. Después, con las migraciones que vienen a partir de Teodoro Jerez, estamos hablando de unos 5.000, aproximadamente, en bastantes años, ¿no? Y después comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como la migración a través del caso Reifus, pues, empieza en 1906, 7, 8, por ahí, aproximadamente. Viene la Primera Guerra Mundial, el Imperio Tomano derrotado, comienza el mandato británico, ¿no? La Sociedad de Naciones Unidas y el Reino Unido, bueno, el Imperio Británico. Y a partir de ahí ya empieza la migración a gran escala, ¿no? Que estamos hablando en un primer momento, que son varios miles al año, ¿no? Y después se alcanza su pico máximo en los años 30, en el que llegó a haber, incluso un año, no sé si fueron unos 30.000 o 29.000, creo que fue en el año 33 o 35, por ahí, que en un año llegaron a haber unos 29.000, ¿no? Migrantes judíos allí. Y después hubo un parón con el fin del mandato británico, porque los británicos querían parar eso. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues, fueron muchísimos miles, ¿no? Tenemos el famoso caso del barco Éxodus, ¿no? Que se llevó al cine. Iban en barcos allí, los que podían. Y fueron bastantes miles. Y después, una vez se fundó el Estado judío, como decíamos antes, había unos 500.000 judíos en la época de la independencia, ¿no? Del 47-48. Y estaba más o menos 50-50 entre árabes y judíos. Hubo la Nakba, ¿no? Se fundó el Estado de Israel y después han venido bastantes migraciones del resto del mundo, ¿no? Que también son migraciones fomentadas por el Estado israelí para mantener la mayoría judía dentro del Estado, ¿no? Y bueno, eso es más o menos, al principio te digo, eran muy pocos. Y bueno, eso es tiempo. Antes de la creación del Estado de Israel, estas migraciones no provenían únicamente de Europa, provenían del mundo entero. ¿Conoces los principales países aportados, en fin, de los que vinieron, de los que provenían los judíos que estaban en Palestina al momento de la creación del Estado de Israel? La mayoría, antes del Estado de Israel, venían de Europa. Eran, básicamente, primero vinieron del este europeo. Como te digo, venían de Rusia y de Polonia, etc. Ben Gurion era polaco. Otro, Jabotinsky, creo que era austríaco o también polaco, ¿no? Ahora no estoy seguro, ¿no? Pero bueno, la mayoría venían del este y de Rusia, ¿no? Después comenzaron a venir de diferentes partes del occidente europeo, ¿no? Sobre todo del centro de Europa, Alemania, ¿no? Y se hablaba, es decir, eran askenazis, ¿no? Eran judíos askenazis. Hablaban yidís, la mayoría de ellos, ¿no? Que era una especie de alemán hebraico, ¿no? O sea, lo escriben de una manera especial. Y eran esto, eran sobre todo europeos. Pues eso, todos los países del centro de Europa, algunos del occidente y muchos de Europa oriental, ¿no? Después ya empezaron a venir de judíos orientales, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Comienzan a venir lo que se llaman judíos sefarditas, los judíos orientales, ¿no? Sefaradas desde España, ¿no? Básicamente, ¿no? Es la palabra que un judío para llamar a lo que es España, o Península Ibérica. Y vienen, pues eso, los descendientes del norte de África, muchísimos de Irak. En Irak vinieron, es decir, en Marruecos había unos 400.000 judíos. Hasta la Segunda Guerra Mundial miraron en masa, sobre esa época comenzaron a mirar en masa hacia Israel. En Irak habían unos 200.000, si no recuerdo mal, y después habían varios cientos de miles por todos los países de Oriente Medio, ¿no? Etiopía, etcétera. Y eso también fueron una migración importante. Vale. Sigo haciéndote preguntas que, bueno, son aburridas en el sentido de que tienen que ver con cosas que ocurrieron hace mucho tiempo, pero terminaremos llegando al presente, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre los judíos sefardíes y azkenazis? Azkenazis, no sé cómo se dice en castellano, de hecho. Azkenaz es sefagad. ¿Y quién es Ben-Gurión? Empecemos por ahí. ¿Quién es Ben-Gurión y quiénes son los judíos sefagad y azkenaz? Vale. Pues, bueno, la primera pregunta que me hiciste era sefardíes versus azkenazis. Pues los azkenazis son... Azkenazis, si no recuerdo mal, es la palabra para Alemania, ¿no? En el lenguaje hebreo, ¿no? Pues, en general, a los judíos que vienen del centro de Europa y del este se les llama azkenazis, ¿no? Porque son racialmente diferentes a las que tienen la norte de África. Tienen una mentalidad, digamos, totalmente europea, ¿no? Y después los sefardíes, pues, se les llaman judíos orientales, pues son poblaciones mucho más conservadoras. Entonces, tenían un índice de alfabetización muy retrasado. Dentro de Israel había también bastante racismo, ¿no? Entre los judíos azkenazis, que eran, digamos, blancos, ¿no? Y los otros, ¿no? Había una segregación de facto, ¿no? Y esas diferencias demográficas, culturales, étnicas, como las quieras denominar, ¿no? Pues eso también tiene una traslación en el voto, evidentemente, ¿no? Porque tienen diferentes culturas y tienen diferentes maneras de ver las cosas. Y son poblaciones, en general, bastante más conservadoras que las que nacen, ¿no? Que tenían una mentalidad, digamos, típica europea del siglo XIX-XX, muy progresista, ¿no? Y fundaron, es decir, Ben Gurion, que era un típico... Bueno, no sé si era típico, porque muchas veces el judío... El prototipo de judío era un intelectual, ¿no? Yo qué sé, un músico, un escritor, ¿no? Un psicoanalista tipo Freud, ¿no? O Einstein, ese era, digamos, el prejuicio que podría haber. Y Ben Gurion era lo contrario. Era una persona bastante campechana, ¿no? Muy desaliñada. Es decir, que se educó a sí mismo. No tenía una gran formación, digamos, formal, ¿no? Y era un típico sindicalista, ¿no? Muy inteligente, eso sí. Una persona muy inteligente. Y fundó, pues... Terminó liderando lo que fue el Mapay, que es un partido de izquierdas, ¿no? Lo que luego fue, como se juntó a otros partidos, o segregaciones del Mapay. Y terminaron formando el Partido Laborista. También lideró en la práctica el Istadut, que era un sindicato, ¿no? Un sindicato judío. Porque ellos querían completar el trabajo, ¿no? Y independizarse, una emancipación total, ¿no? Y básicamente es el creador, el padre del Estado israelí, ¿no? En la práctica. Porque, como te decía, el movimiento sionista, ¿no? Eres increíblemente heterogéneo, ¿no? Hay grupos de extrema derecha fascistas, ¿no? Que se podrían denominar así, que durante la Segunda Guerra Mundial querían pactar incluso con Alemania y con Italia, ¿no? Y fomentar la migración a través de estos países. Que varios, es decir, estos movimientos enlazan con el actual IQ, ¿no? Intelectualmente. Porque se han ido pasando, sí, es decir, las islas han ido cambiando. Pero, básicamente, los líderes han sido... Es decir, ha habido como transmisiones, ¿no? O como herencias, ¿no? Y lo contrario era lo del Mapay, el Partido Laborista, que fue hegemónico hasta mediados de los años 70, que, básicamente, fundó también las Fuerzas Armadas de Israel, el Haganah, que era la milicia del Mapay, que, básicamente, fundó las Fuerzas de Defensa de Israel, ¿no? Ben Gurion, por ejemplo, en su gabinete, porque, es decir, no había un sistema de seguridad nacional propio, sino que era Ben Gurion, con varias personas que él escogía, de facto, ¿no? Lo veían en su casa, el gabinete del salón, si no lo recuerdo mal, y él elegía, es decir, de capitanes para arriba, ¿no? Es decir, le llegaban las listas de hacerle el ascenso. Fíjate, era un Estado, aunque era democrático, pero completamente clientelar, ¿no? Y dominado por un partido, pues eso, muy al izquierdo, no al Partido Comunista, ¿no? Y conformó la ideología del Estado, en un primer momento, lo que fue la ideología del Estado israelí, hasta que te digo, hasta mediados de los años 70, que ha cambiado radicalmente, ¿no? Y conformó el... cómo tenía que ser Israel. Por ejemplo, te comentaba hace un momento que había debates entre si tenía que ser un Estado binacional, si no tenía que ser un Estado binacional, si Palestina, es decir, Israel tenía que ser, o el Estado judío, porque en aquel momento no se llamaba Israel, ¿no? O sea, se hablaba del Yisuf, y a veces el Estado, lo que va a ser el Estado judío, pues algunos decían que normalmente se llamaba como Sion o Judea, ¿no? Y lo de Israel se improvisó un poco en el último momento, ¿no? El nombre del Estado de Israel. Porque Israel, como sabemos, es decir, históricamente más bien es Judea, el reino importante dentro de las invasiones de, es decir, romanas, y sobre todo del imperio de Nabucodonosor, ¿no? Porque los terminó invadiando. Después vino el siglo grande, los emancipó y tal. Pues el imperio babilónico, pues, es decir, había un debate sobre cómo tenía que ser ese Estado. Algunos decían que no tenía que ser la Palestina actual, sino incluir Jordania, porque Jordania se inventó, lo inventaron los británicos, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y ellos veían que lo que tenía que ser el Estado judío, pues, tenía que, es decir, que ir más allá del Jordán, ¿no? Y tener unas fronteras más conformes a la historia y a la realidad geográfica de la zona, ¿no? Un Estado tan pequeñito como el mandato. Y en un primer momento, Ben Gurion, pues, quería, es decir, quería ser un Estado binacional, que tiene un programa del año 29, que incluso quería ser una especie de confederación suiza, ¿no? En el que iba a haber cámaras, cámaras, un cámaras del pueblo y también una cámara de las naciones, ¿no? Y en fin, quería pactar con los británicos y hacer el mandato y fue lo que se terminó imponiendo, o sea, porque el mandato, la partición, el programa de partición se comentó la primera vez en el programa PIL del año 36, eso dividió completamente al movimiento judío y lo llevó a una guerra civil de facto, una guerra civil entre el Irgún, el Ester y la Haganah, y fue una guerra bastante agriera. Y, pues, se terminó imponiendo el Haganah y el Mapai, y terminaron marginando a los otros grupos y conformó el Estado de Israel durante muchos años. Y, bueno, ese Ben Gurion, por eso es tan importante, ¿no? Porque... Bien. Quería preguntarte por los árabes palestinos que se encontraban en la tierra que después fue Israel, por la forma en que interactuaron con estos 50 años o algo más de 50 años de migraciones judías a Palestina, y no solo de migraciones, sino también, ¿no?, de dominio progresivo, de compra de tierras, de construcción de proyectos económicos, socioeconómicos, etcétera. ¿Cómo interactuaron los palestinos que se encontraban en esas tierras inicialmente con los migrantes judíos antes de la creación del Estado de Israel? ¿Y cómo, o qué papel jugó la comunidad internacional, primero Gran Bretaña, pero después las Naciones Unidas en la gestión, en la mediación de la relación entre los árabes palestinos y los israelíes antes de la creación del Estado de Israel? No sé si me explico. O sea, estoy yendo muy atrás, pero lo que me gustaría es explicar las cosas de una forma que no sea, pues en un momento se crea el Estado de Israel, aquello se hace mal o genera un conflicto inicial y ya está, ¿no? Me gustaría intentar entender las cosas de una manera más progresiva, ¿no?, y menos simplista. No sé si me explico. Sí, 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 sí. No, no, no. Es una pregunta muy interesante. La verdad queda bastante que sí, ¿no?, para explicar lo que está ocurriendo en la actualidad. Pues, como te decía, hay diferentes... No se puede decir que hubo una manera de interacción única, ¿no?, entre la progresiva colonización económica de los judíos, ¿no?, y la población local, ¿no?, los celasos, se llama, que eran como los trabajadores agrícolanos. Como te digo, había movimientos como el kibbutz, otros como el anterior, el masbud, ¿no?, que eran, digamos, más una explotación privada, como pequeños latifundios, ¿no?, no eran latifundios, porque eran explotaciones pequeñitas, y por esto no se puede hablar de algo único, porque normalmente hay un relato aquí un tanto demonizador a la población judía de que fueron allí a colonizarlo desde un punto de vista imperialista, ¿no?, como crear la colonización de América en Cuba, ¿no?, latifundios con esclavos negros, aniquilando a la población local, o como ocurrió en el sur de Estados Unidos, o en Brasil, Haití, ¿no?, es decir, una economía colonial y tal, esto es una parte de verdad, ¿no?, como te decía, hasta antes del Transimán del Imperio Otomano, eso eran tierras comunales, mayormente, después se empezó a inventar entre ellas la propiedad privada, ¿no?, para fomentar el capitalismo y la modernización económica del Estado Otomano, para intentar salir del marasmo del que estaba vinculando al Imperio Otomano, y se empezaron una especie de capitalistas, terratenientes, locales, ¿no?, vinculados al Imperio Otomano, pero que en verdad empezaron a vivir en Beirut, en tierras más al norte, ¿no?, y ahí fue cuando los judíos empezaron a comprar esas tierras y a veces eran, es decir, también después la leyenda rosa, aquí está, hablaba antes de la leyenda negra de la colonización judía y después hay una leyenda rosa, que dice que básicamente ahí llegaron los judíos, pues le daban dinero a la población local, ellos costurían su dinero y había, pues, el libre mercado, todo el mundo feliz, ¿no?, te pago mucho por tu tierra y yo entonces puedo empezar a explotarla y hacer que el desierto reverdezca, etc., ¿no?, y por tanto después pues se volvieron envidiosos, ¿no?, de la prosperidad de los judíos y de ahí que quisieran asaltar a los judíos, ¿no?, esto es un poco la leyenda rosa y no fue así, por un, es verdad que a veces se compraban las tierras de manera, de manera legítima, pero como te digo, eran tierras comunales que la gente llevaba ahí viviendo durante siglos, ni si apenas se habían enterado de las reformas, porque en un primer momento las reformas del Transimat no se aplicaban de manera, en la práctica, ¿no?, y seguían viviendo de manera tradicional, pero a medida que nos acercábamos al final del siglo XIX y comienzos del XX, pues estas compras empezaron a hacerse cada vez más masivas y eran compras con coacción, es decir, había, por ejemplo, tú vivías en tu tierra, ¿no?, que llevaban allí durante generaciones y de repente un nuevo terrateniente que se había inventado el Imperio Otomano que vivía en Beirut, pues le vende la tierra a un capitalista en el Reino Unido, ¿no?, y de repente te llegaban y dicen, no, esta tierra yo la compré, ahora es mía, y se quedaban ahí los palestinos, ¿qué? No, ¿qué es mía? No, pues yo no me voy porque yo vivo viviendo aquí toda la vida, ¿no?, como el usucapión, ¿no?, podría decirse, que en verdad por el derecho capitalista el usucapión se está dando una tierra durante mucho tiempo y el propietario no la usa, es decir, eso no es una, no es un ocupa, es un usucapión que básicamente pasa la propiedad al que la trabaja de facto, pero pervirtieron los judíos, es decir, parte de la conexión y sucesión y entonces fue cuando empezaron a formarse las milicias tipo cajaganá, ¿no?, que eran, porque en un primer momento los masobutos hacían milicias, es decir, para defenderse de los beruinos contrataban a milicias o sistemas de seguridad de alguna manera, ¿no?, milicianos árabes para que los defendieran y después se empezaron a crear milicias judías, ¿no?, que llegaban a un terreno que ellos habían comprado a un terrateniente, digamos, extranjero, ¿no?, porque después se desintegró el imperio británico y a las fuerzas hacían ventas por coacción, ¿no?, y había después gente como Ben Gurion o Antelma Pai que querían llegar a un, no solamente hacer una lucha de clases y de emancipación, es decir, no solamente una lucha nacional de emancipación en Palestina, sino también resolver un problema, estas contradicciones, ¿no?, entre los que tienen y los que no tienen y llegar a acuerdos con los árabes. Ellos se dieron cuenta que los árabes no querían, no querían llegar a acuerdos con los judíos porque ellos veían que se las suciera toda la vida, ¿no?, y estas migraciones no las veían legítimas. Hubieron, pues, es decir, como te digo, pequeñas, es decir, combates, ¿no?, durante el final del XIX, principio del XX, en el que se fueron haciendo esas ventas por coacción y todo esto se acrecentó cuando en 1921 el mandatario británico que era Herbert Samuel, pues, escogió como gran mufti de Jerusalén, básicamente el palestino, el líder islámico, a un miembro de la familia Hussein, que era, que era, además, muy joven, no le correspondía por edad, ¿no?, y le tocaba, es decir, en Palestina en aquella época estaban los Nashibi, Nashibi, perdón, y la familia Hussein, ¿no?, y eran básicamente los líderes, se iban alternando, ¿no?, y en general, pues, se van escogiendo personas mayores, pues, aquí le tocaba a los Nashibi, cogieron a Hussein y además cogieron a una persona muy joven que era muy radical, muy nacionalista, muy antijudío, muy xenófobo, podría decirse, ¿no?, y los cogieron como líder de la comunidad arabe y eso exageró muchísimo los problemas que estaban ahí latentes, evidentemente, entre diferentes comunidades y comenzó a, es decir, en el año 21, en el año 22, fueron las primeras revueltas árabes contra los judíos, ¿no?, y fue básicamente una primera guerra, una primera guerra de Israel, ya no solo pequeña ventaja. ¿Por qué el mandatario escogió a este Hussein joven radical xenófobo en lugar de optar por una estrategia más compatible con la convivencia? Pues eso todavía es objeto de interpretación y de debate, ¿no?, y un poco teoría, entre comillas, de la conspiración, pero el periodo de interpretación, porque, curiosamente, el Imperio Británico en verdad era bastante prosionista, o sea, ya, por ejemplo, había gente tan importante como de Israel, que era precisamente judío, ¿no?, pues que él quería, era un cristiano, un cristiano sionista, ¿no?, es decir, y habían otros líderes, otros primeros ministros que también tenían escritos, aparte de Palmerson, por ejemplo, los Palmerson, que fue, los dos principales primeros ministros que tuvo el Reino Unido, pues fueron, bueno, los tres fueron de Israel y Palmerson y Gladstone, ¿no?, durante el siglo XIX, en la época victoriana, pues, de Israel y Palmerson eran cristiano-sionistas, ¿no?, o querían fomentar desde el Imperio Británico la formación en lo que era Judea y Samaria, pues, de que volvieran allí, ¿no?, a judíos, lo veían como una misión histórica, casi como una nueva cruzada, ¿no?, como el destino del Imperio Británico, de ahí que cuando el Imperio Otomano se saltó por los aires, lo que tendría que haber sido Jordania o un Estado Árabe en ese lugar, porque se les prometió un Estado Árabe, ¿no?, que iba desde el Norte de Árabe Saudita, hasta Siria, ¿no?, era algo, era como un gran rectángulo, pues, es decir, se tuvieron que repartir el territorio con los franceses, etc., y el territorio bajo los británicos, pues, Winston Churchill también era una persona muy cristiano-sionista, ¿no?, pues, se inventaron el mandato británico que incluía Jerusalén, porque lo veían como una una misión histórica del propio Imperio Británico, ¿no?, de que ya el Imperio Otomano había sido arrasado y lo vieron como el destino, ¿no?, como la fuerza del destino estaba llevando a los rancosajones, a su máximo esplendor, ¿no?, pues, recordemos que después de la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico tenía más territorio, más extenso que el Imperio Mongol, ¿no?, el Imperio Británico dentro del siglo XX ha sido el Imperio más grande de toda la historia de la humanidad, que se dice pronto. Y, curiosamente, pues, ¿por qué? Pues, no está claro del todo, se cree que fue una manera de aplacar ya el malestar que estaba, que ya en 1921, pues, tenía la población árabe, una manera de contentarlo, de tener un representante con el cual negociar, ¿no?, y que lo iban a poder manejar, porque Germán Samuel, de hecho, era muy, era un producto típico de la élite británica que estaba a favor de fundar algún tipo de comunidad o de Estado judío allí, ¿no?, dentro de la commonwealth, evidentemente, sistemas de mandatos, sectorados, etcétera, pero él estaba a favor y, sin embargo, pues lo terminó siempre. Eso fue, es decir, pero como te digo, es muy sorprendente que ocurriera eso. Entonces, entiendo que lo que estás diciendo es que entre la leyenda rosa y la leyenda negra de la colonización de Palestina por los israelíes hay una escala cromática muy amplia de cosas que ocurrieron o de comportamientos, ¿no?, de proyectos de asentamiento, de colonización por parte de los israelíes, mejor dicho, por parte de los judíos, entiendo que también estás explicando que la reacción de los palestinos también fue heterogénea, dado que algunos colaboraron y otros no y algunos ofrecieron resistencia y otros no y la comunidad internacional, entre comillas, en un contexto de planeta colonial, es decir, el imperio británico, el mandato británico intentaron mediar, gestionar las cosas como ellos pensaban que había que hacerlo con una cultura o con un proyecto, con unas élites básicamente o mayoritariamente sionistas, pero que también como mandatarios intentaron contentar a la población palestina. Todo esto, como muchas veces en política, no termina de salir bien y finalmente resulta que los palestinos de descontento en descontento se organizan y además no solo se organizan sino que empiezan a reclamar, a organizarse, a reclamar y a revoltarse. ¿Correcto? Sí, sí. Y todo esto en un contexto internacional, en Europa y en el resto del mundo, no solo de sionismo sino de gran antisemitismo con la explosión final de la Shoah, bueno, vamos, de los años 30 y luego ya de la ejecución entera de la Shoah y por tanto de aceleración de la migración de judíos hacia Israel. Estoy tratando de resumir lo que has explicado y llegamos más o menos a la segunda mitad de los años 40 con un montón de judíos en Palestina, un montón de palestinos lógicamente o de árabes palestinos en Palestina ya muy organizados y los proyectos sionistas o los proyectos de creación de Estado de Israel ya muy avanzados en el sentido de que, bueno, aquello ha sido un puto escalabro increíble, se han cargado, ahora se dice que a cuatro millones y medio de judíos porque están revisando las cifras que tienen que ver con la Shoah y entiendo que las... Me estoy enrollando pero estoy intentando avanzar un poquito, Guillermo, para decir que el proyecto de creación de Estado de Israel pasa a tomar ya... No es solo importante sino que es urgente y las Naciones Unidas empiezan a pensar en el plan de partición de manera... Bueno, vamos, no empiezan a pensar sino que proponen un plan de partición y si quieres lo he explicado seguramente muy mal pero si quieres podemos pasar a la etapa siguiente que es eso, post-segunda guerra mundial el momento de la creación del Estado de Israel y cómo se van configurando las cosas de tal manera que hay seis países árabes que declaran una guerra y tal... No sé si lo estoy haciendo bien, Guillermo, tú me corregirás si quieres pero a lo mejor podemos pasar a la etapa siguiente que son los 40 y ya los 50, los 60 y hasta la guerra de los seis días y el día me que puedo. Sí, bueno, sí, el resumen ha sido correcto pero para añadir algunas cosas que den coherencia a lo que va a ocurrir inmediatamente después y también... Bueno, por ejemplo, el plan de partición como había dicho anteriormente el primer plan de partición aparece en la Comisión PIL del año 36 que fue antes del libro blanco la migración se detuvo en el año 39 con el libro blanco del imperio británico. Era un mandato de la Sociedad de Naciones el plan de partición del año 36 no lo hizo la Sociedad de Naciones sino fue una especie de propuesta del imperio británico que como te digo dividió a la comunidad a la comunidad sionista la llevó a una guerra civil entre ellos y por ejemplo te decía que Ben Gurion tenía en el año 1929 a pesar de que hubo una especie de guerra en el año 21 o 22 entre judíos y árabes en el año 29 Ben Gurion todavía creía una especie de Yugoslavia o de Suiza para lo que era el territorio del mandato y sin embargo en el año 36 hubo una guerra la propuesta del plan de partición los árabes decían que de partición nada era solamente tener que haber un estado uninacional y dominado por los árabes hubo una guerra muy importante allí entre no solamente una guerra civil entre los judíos sino también una guerra digamos civil entre palestinos no que era una guerra general entre fuerzas convencionales sino entre judíos y árabes esta guerra fue muy importante y terminó provocando que el gran mufti el Hussein pues terminara emigrando a Alemania Hussein por ejemplo terminó apoyando a las SS en la formación de divisiones de musulmanes malcánicos esto es en el 36 perdona esto es en el 36 si la guerra entre árabes y judíos la segunda guerra la primera fue en el año 21 22 si no recuerdo mal me perdonen si no fue en el 23 no recuerdo pues en el 36 fue esta guerra muy importante que ya te digo fue también una guerra civil inició una guerra civil dentro del propio sionismo esto muchas veces se pasa por algo es muy interesante lo que estás diciendo es que la primera cristalización de conflicto armado entre Israel y Palestina o entre en fin árabe y judíos anacrónico entre judíos y árabe palestinos es un cacao fenomenal pero no solo entre religiones o entre futuras futuros pueblos futuras culturas sino también en el seno de cada de cada parte ¿no? de hecho como hoy como hasta hoy pero bueno en fin es interesante que en el 36 ya cristalicen estos estas divisiones internas y por supuesto el conflicto entre árabe palestinos y judíos pero bueno sigue sigue porque Ben Gurion pasó de apoyar un estado de una especie de Yugoslavia o de Suiza allá en los años 30 de decir desencantarse de esta solución y sobre todo la guerra civil esa guerra civil del año 26 pues vio que había que aceptar el plan de partición es decir no había una suiza sino dividir digamos partir destruir Yugoslavia en diferentes estados convivir todo dentro de Yugoslavia pues él ya cambió de su manera de pensar de ahí que fomentara la Haganah se unieron al imperio británico es decir lo que fue la combatieron Dayan combatió junto al imperio británico en la SOE una especie de oficina ejecutiva de operaciones especiales muy importante de la segunda guerra mundial pues la Haganah se formó con la SOE con el de Wingwait que es un militar muy famoso de la segunda guerra mundial de operaciones especiales también y combatieron con ellos es decir con el imperio británico a su vez combatiendo contra el Irgun y el Stern que tenía otra visión etcétera que estaban en contra de los británicos desde un primer momento y bueno y después desde un punto de vista internacional no solamente vemos la segunda guerra mundial que habían judíos que incluso querían pactar con Alemania y con Italia sin la Haganah con los británicos etcétera sino que los propios países árabes que estaban bajo el protectorado británico después de la primera guerra mundial estaban en contra también de los planes de partición querían que eso fuese primero un gran estado árabe más allá de Egipto es decir fuera de Egipto al norte de Arabia Saudita Siria Irak etcétera un único estado árabe que cogía también los santos lugares la parte costera y dejando Arabia Saudita solamente en el centro del desierto arábigo y por tanto veían ese veían ese Israel o lo que iba a ser el estado judío una especie de cuña del imperialismo internacional occidental y cristiano en el estado árabe curiosamente esto es también lo que decían gente como Israel y Palmerson en el siglo XIX que tenían una mentalidad entre comillas de cruzada y querían para es decir frenar cualquier tipo de creación de un estado musulmán independiente recordemos que Egipto estuvo a punto de ser una gran potencia musulmana y la terminaron laminando las grandes potencias europeas pues querían crear allí es decir no solamente era por motivos religiosos crear un estado sionista en el actual Israel sino también por cuestiones geopolíticas y de ahí que los árabes siempre hayan visto Israel como una creación del imperialismo occidental y cristiano en contra del mundo árabe no solamente que de casualidad unos judíos empezaran a comprar tierras y surgiera de manera orgánica por decirlo de alguna manera al estado de Israel sino que lo ven ya ideológicamente sobre todo del Reino Unido pues que sus líderes fomentaron esto la creación de ese estado por motivos geopolíticos de hecho Biden por ejemplo ha dicho que si no existiera no es que Biden sea un cristiano sionista pero que si no existiera Israel había que inventarlo porque de hecho funcionalmente sirve muy bien a los intereses que necesita occidente y que pueda servir de no sé de ariete contra cualquier tipo de potencia digamos de estilo saladino que quiere unir a los musulmanes contra los cristianos y bueno los propios países árabes que ya existían eso sí bajo el protectorado británico pues se oponían a este plan de partición y de hecho ya porque estás hablando de la guerra de los años 50 60 etc en el año 48 es decir la guerra civil bueno la guerra de independencia israelí del 47 al 48 tenía dos fases la primera oponiéndose al mandato británico cuando ya se iban las Naciones Unidas apoyó se estaba apoyando el plan de partición y después a partir del año 48 cuando ya se va el Reino Unido y las Naciones Unidas y todos los países árabes atacan al principio solamente era contra los palestinos y en parte contra los británicos y después todos los países a partir del año 48 los países árabes atacan a Israel en masa de manera muy desorganizada y no realmente en masa pero bueno lanzaron los que tenían pero no fue una guerra muy organizada y que los israelíes por eso pudieran imponerse y defenderse bien y por ejemplo Jordania quería anexionarse a Israel y de hecho se anexionó a Cisjordania se anexionó la parte digamos más de lo que fue Cisjordania que no estaba dentro del plan de partición pero eso se lo anexionó a Jordania y pertenece a Jordania del año 48 al año 67 y Gaza lo mismo la línea actual de Gaza es una frontera del año 50 que llegaron a acuerdos a Israel y a Egipto y Gaza perteneció a Egipto bueno hubieron varios dimes y diretes pero perteneció a Egipto hasta el año 67 básicamente y bueno ya voy terminando eso que la cuestión es decir porque decías que la comunidad árabe terminaron imponiéndose los que no querían cooperar con los judíos y por ejemplo no solamente estaba Hussein sino los propios líderes de los países árabes voy terminando quería decir no aceptaban llegar a los judíos sino querían combatirlos para anexionarse a esos territorios eso ha sido también parte del pecado de que este conflicto no se resolviera en su momento te quería preguntar justamente por la parte árabe porque básicamente porque desconozco quizá mucho más cuáles pudieron ser los conflictos internos entre en la comunidad árabe porque estamos hablando si no me equivoco de seis estados que terminan declarando la guerra a Israel en el 48 has hablado de Hussein pero imagino que debía haber posiciones diferentes incompatibles entre sí en el seno de la comunidad árabe quizá no pero sobre todo imagino que la coordinación o la organización entre los diferentes países debía ser bastante baja no creo que aquello fuera una especie de bloque unitario monolítico que decide en un momento dado que no está de acuerdo con el plan de partición y punto entonces no sé si puedes adentrarte no sé si sabes cuáles eran las dinámicas o las divisiones internas en el seno de la comunidad árabe durante la guerra del 48 pre-guerra del 48 si espera que está el gato aquí casi toda la suya tranquilo que no después después pues lo siento que en fin tiene derecho también el gato a si 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 es que se pone aquí y bueno pues si lo que me preguntaba vale si de manera muy larga te he preguntado muy mal organizados estaban muy mal organizados los los ¿cómo se llama? no pasa nada Guillermo si pasa por aquí el gato no pasa nada sí sí no hay directo de youtube que se o de twitter que se precie o de twitch etc si no aparece el gato en algún momento exacto o un da una suerte da una suerte o sea muy bien pues sí los árabes siempre hay que decir el mito de la unidad árabe pues es un mito en realidad pues es decir Saladino en su momento el califato ¿no? pero esos fueron momentos históricos que duraron muy poco ¿no? en realidad pues siempre han estado divididos ¿no? pues como también el occidente o sea durante la época del imperio romano pues siempre se estaba buscando la unidad de Europa pero siempre ha sido un objeto elusivo ¿no? por territorios muy grandes diferentes poblaciones es normal ¿no? pero bueno el hecho es que sí han estado muy completamente es decir con objetivos inalcanzables no es una ideología coherente ¿no? lo de ponerse al Estado de Israel incluso en la actualidad estamos viendo que muchos países quieren pactar con Israel y lo veían también como una cuestión de honor no podían decir como Israel en la práctica la ven como una creación de estados imperialistas cristianos ¿no? por honor no podían aceptar ¿no? en una mentalidad de cruzada la creación de ese Estado ¿no? entonces de ahí que se opusieran a la conformación del Estado que se terminaron nombrando como Israel sin demasiadas ganas por decirlo de alguna manera ¿no? de alguna manera no de una forma total ¿no? dedicando todos los recursos sino simplemente un poco lo suficiente como para salvar la cara y cuando se implicaba mucho en una guerra no era para liberar a los palestinos sino para ellos quedarse con el territorio israelí ¿no? y tener y dominar ellos Jerusalén ¿no? porque se presentaba mucho prestigio y eso explica bueno hay que tener en cuenta que dentro de Israel hay una minoría bastante importante de población árabe ¿no? y que y que en sitios como Tel Aviv y otros lugares pues que están están bien integrados ¿no? no los tienen como en un apartheid apartheid se habla un poco de una manera metafórica ¿no? sino que viven tienen sus partidos políticos y en fin no son una minoría que no puedan que se les prohíba hacer estas cosas en fin pues muchos palestinos que es decir después de la guerra del 48 bueno tienen una relación muy especial con el ejército pero esto quizás lo podemos comentar si si también hay beduinos ¿no? que forman parte de unidades especiales de para de musulmanes ¿no? que forman unidades específicas dentro de las fuerzas de defensa de Israel pero bueno por tanto bueno pero esto es importante porque se dice que en realidad podría haber ocurrido es decir haber llegado a un acuerdo ¿no? que lo que pasa actualmente en Israel pues nos dicen que estas dicotomías ¿no? que a veces las hacemos para hablar de una manera simplificada es una simplificación hay simplificaciones poco injustas y otras muy injustas es una simplificación muy injusta porque hubo gente incluso que quería decir dentro de los propios palestinos de posteriores a Nakba hay un caso bastante famoso de un millonario palestino que quería estaba haciendo aldeas modelo ¿no? para la explotación económica y que dentro de lo que era Cisjordania para conformar allí un estado no ya dentro de Israel no un estado binacional sino crear un estado palestino propio ¿no? pero que le terminaron haciendo la vida imposible ¿no? y terminaron vamos destruyendo y aniquilando es decir arrasaron con estas aldeas que estaban estrellando porque en un primer momento los propios bueno o la línea dura palestina y de los países árabes no querían que Cisjordania o Gaza se convirtieran en un hogar de un estado palestino sino que querían tomarse la venganza y reconquistar lo que es hoy el estado de Israel ¿y por qué? es decir porque veían que si se asentaban demasiado bien en esos territorios pues que ya iban a perder las ganas de luchar y de volver a su territorio evidentemente este odio de la gente que se terminó de mucha de la gente que terminó haciendo la ANACMA y terminó yéndose fuera porque muchos se fueron por miedo no por una limpieza étnica activa por parte del Estado de Israel sino porque una guerra civil intestina y entonces había matanzas y mucha población que legítimamente se fue por miedo pero creyendo que iba a poder volver porque fuese una limpieza étnica al estilo Milosevic no es lo mismo el resultado final es igual pero el dolo no es lo mismo pues bueno pues eso y acabo que ha sido el bando árabe muy heterogéneo el bando palestino tenemos a la OLP a Hamas en la actualidad y que hay ejemplos de que podrían haberse llegado a un tipo de acuerdo entonces lo que entiendo también en lo que estás diciendo o lo que oigo es que realmente el bando palestino durante pre fundación del Estado de Israel o en la guerra del 48 no es realmente un bando palestino se parece más a los árabes palestinos eran más bien pueblos con una coherencia política relativa un poco quizá como pudiera ocurrir con los saharauis por hacer una comparación más próxima a España y poco a poco se construye esa coherencia política interna a medida que los países árabes del entorno la van construyendo pero realmente quien le declara la guerra a Israel no serían los palestinos sino los países árabes vecinos ¿estoy diciendo algo correcto o incorrecto? sí pero es decir sí no es verdad que la guerra se la quedan los países vecinos pero porque no existía algún Estado palestino pero ya habían habido guerras entre palestinos y ahora palestinos y judíos como te digo en el año 36 y en el año 22 por tanto es decir ya había un antagonismo ahí bastante importante sin embargo verdad que la guerra del 48 pues básicamente fueron los países alrededor porque querían quedarse lo que es decir el plan de partición que promovió las Naciones Unidas y que muchos países terminaron reconociendo y que todavía es reconocido por las Naciones Unidas que es Israel y a pesar de que Israel tiene una relación de amor-odio bueno o de odio-odio con las Naciones Unidas gracias a los reconocimientos de las Naciones Unidas pues existe Israel y después hay muchas digamos de la línea dura que no quiere pactar con los palestinos como bien dices que no existía un nacionalismo palestino realmente había una reacción una acción refractaria o reaccionaria contra la colonización judía eso es verdad eso no puede negar nadie pero que no existía la nación palestina de la misma manera que no existe la nación jordana o la nación iraquina son países completamente absurdos que se inventó Winston Churchill porque Winston Churchill además de ser prosiganista primer lord del almirad del almirad estancó durante el comienzo de la primera guerra mundial era también después de la primera guerra mundial fue antes de ser ministro de economía fue ministro de colonias y él fue el que no fue el que no fue el que no fue el que no fue el sino fue Winston Churchill en la conferencia del Cairo del año 22 donde se terminó conformando el oriente medio actual las fronteras actuales fue él y la Jatum junto también en parte a Lórez de Arabia Lórez de Arabia y la Jatum terminaron su profundo conocimiento de las tribus pues como pudieron hacer los estados árabes más coherentes posibles que sirvieran al interés del imperio británico de crear diferentes protectorados por tanto dicen la lineadura israelí no puede haber una autoridad nacional palestina porque en verdad nunca históricamente no existía la nación palestina había población que no quería que hubiesen judíos allí pero no existía una nación porque tampoco existía una nación Jordana o Siria o Libanesa otro país absurdo creado allí pues eso históricamente me refiero ¿cómo se desarrolla la guerra del 48? o sea intentemos avanzar ya intentemos avanzar ¿cómo se desarrolla la guerra del 48-49? ¿qué ocurre con las fronteras entre lo que ya es el Estado de Israel y Gaza Cisjordania y cómo avanzan la década de los 50 los 60 hasta el Yom Kibur intentemos avanzar y ir yendo hacia el presente muy bien ya se forma el Estado de Israel la guerra del 48 la termina ganando Israel como decía antes hubieron dos fases en lo esencial gana y se forman las actuales fronteras internacionales reconocidas por la ONU si Jordania y Gaza y tal es decir resolución ante la ONU que la reconocen porque como te digo no era el plan exactamente la frontera del plan de partición pero bueno Ben Gurion es el padre del Estado de Israel con su ideología propia que viene de una visión progresista y de intentar vivir todos en paz pero que la guerra de los años 30 pues terminó haciendo saltar por los aires y él cambió completamente su mentalidad se volvió una persona de intentar de buscar la convivencia que veía que solamente se podía negociar con los árabes desde una posición de fuerza absoluta y además como Israel es un Estado pequeñito sus fuerzas armadas que dominaban la Haganah lo que había sido la Haganah pues tenía que actuar preventivamente tenía que actuar de una manera muy agresiva y a la mínima es decir la doctrina estratégica de Israel es alerta temprana y acción preventiva temprana de que veas algo moverse un poco sospechoso pues le lanzas un ataque preventivo por hablar así ahora mismo si tenemos tiempo hablamos un poco más de la doctrina o de la evolución de la doctrina estratégica de Israel y eso llevó por ejemplo hubieron diferentes unos conflictos a pequeña escala con los países árabes y llegamos a la guerra del 56 que fue básicamente Nasser derroca al rey Farouk que era el clásico rey angloárabe ¿no? el típico persona obesa millonario que se dedica a pasearse por Europa ¿no? y a comprar grandes empresas como hoy tenemos por ejemplo los reyes saudíes o los reyes de Emiratos etcétera ¿no? que son creaciones también por los reyes cubaitíes ¿no? o de Bahrein que son clásicas creaciones de reyes angloárabes ¿no? pues los derroca tiene un nacionalista árabe Nasser que se ve como una es decir una amenaza por el Estado de Israel entonces Israel en el año 50 y sale llega un acuerdo con las potencias imperiales del momento coloniales que eran todavía en aquella época Francia y Reino Unido y se ponen de acuerdo para invadir Egipto es decir lanzaron un ataque preventivo para conquistar el Sinaí básicamente Israel y y los otros dos países pues el Reino Unido retomaba Suez que había sido nacionalizado por NASA recordemos y Francia conseguía que Egipto no apoyara a los independentistas de Argelia si me acuerdo las potencias imperiales de la zona pues contra el osorismo árabe básicamente porque Ben Gurion se convirtió en un halcón halcón como buena parte del partido mapá y luego laborista eran de izquierdas pero se convirtieron en halcón de la guerra y bueno eso creó un tapón suficiente pero bueno llegaron a un acuerdo con Estados Unidos del Reino Unido Francia con Estados Unidos de que les permitieran invadir Egipto pero la opinión pública se leyó en sí en Estados Unidos dentro del propio dentro de la propia América entonces Asien Howell presionó a Israel y a otras las potencias coloniales para que no terminaran de gastar a Nasser y vinieron las Naciones Unidas y cascos azules en Gaza entonces llegamos ya al año 67 en el que Nasser da un discurso ¿no? diciendo que vamos a retomar el Sinaí y no sé qué no sé cuánto y curiosamente Yutan el secretario general de la ONU se tomó en serio estas palabras y retiró a las copas azules y entonces se creó un hueco y todo el mundo ah Nasser tiene razón ahora aprovecha la oportunidad Nasser no estaba a favor de ir a la guerra contra Israel pero todo el mundo dijo como que los planetas se estaban alineando empezaron a entrar las tropas egipcias ¿no? amenazaron con cerrar el Golfo el Golfo de Acaba ¿no? donde está Hila ciudad portuaria ¿no? el Golfo de Acaba más rojo lo lo no lo llegaron a cerrar pero amenazaron con cerrarlo como te decía la doctrina estratégica de Israel es a lenta la temprana y ataque preventivo se pusieron un poco nerviosos vieron que podían perder el gap de seguridad ¿no? tecnológico porque estaban llegando muchas armas de la Unión Soviética a Egipto en menor medida a Siria Jordania etcétera bueno Japón era un país más bien alineado occidente y entonces era un ataque preventivo ¿no? la operación Foco contra Egipto y bueno ya no estaba Ben Gurion en el gobierno porque lo había perdido por diferentes motivos ¿no? pero estaba todavía el partido laborista ¿no? y ahí está en mi opinión el realmente la simiente el origen ¿no? de la semilla del conflicto actual en el que Israel conquista Gaza ¿no? Egipto pierde Gaza por decirlo de una manera eso ya viene un poco más adelante y sí sobre todo Sir Jordania ¿no? que es Judea y Samaria pues Jordania pierde ese territorio que se había accionado de Sir Jordania pasa a ser ocupado por Israel y desde entonces estamos porque las fronteras de Israel se reconoceron por la ONU pero lo que estamos discutiendo actualmente no es tanto la existencia del Estado de Israel sino las fronteras y qué va a ser con los territorios de Gaza y Sir Jordania y todos estos problemas vienen del año 67 que fue una guerra sí ¿qué pinta Jordania en esta guerra? ¿cuál es la situación tecnológico militar del ejército de Israel las fuerzas armadas israelíes en ese momento? ¿cuál es la relación que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo hasta entonces con Israel entre Israel y Estados Unidos? en aquel momento las relaciones entre Estados Unidos e Israel no eran tan estrechas como la actualidad eso ya comenzó a ocurrir a partir de los años 60 en un primer momento bueno Truman estaba por ejemplo en contra de o no veía nada claro la formación del Estado de Israel otro dentro de Estados Unidos sí lo veían al final Truman medio regañadiente reconoció al Estado de Israel pero no le daban muchas armas si uno ve las armas israelíes que tuvo que tenían las guerras antes del 73 pues eran armamento de la Segunda Guerra Mundial que habían apañado o tuneado y combatían contra ejércitos árabes que estaban tecnológicamente a la par incluso en algunos aspectos llegaban a ser superiores porque eran Estados independientes Estados Unidos y las potencias coloniales que no querían enajenarse el apoyo de los países árabes en un primer momento después ya cuando vino el nacionalismo árabe a partir de los años 50 se vio que esto no era posible se empezó a apoyar más a Israel pero como te digo Sinhauer se puso en contra de Israel en la guerra del 56 para apoyar el nacionalismo árabe que en aquella época pues tenía cierto halo de romanticismo y sí tenía buenas relaciones con Francia y Israel de hecho lo más avanzado de la momento israelí y su programa nuclear es de origen francés en aquella época tenían versiones del Mirax 3 si no recuerdo mal eran los que tenía es decir llegó un impacto con De Gaulle cuando con Francia pero De Gaulle quería volver otra vez llevarse bien con los países árabes cuando se retiró de Argelia negó la venta de estos armamentos pero bueno ahí estaba ya lo que había ocurrido antes del 58 59 cuando llegó De Gaulle Israel copió este armamento empezó a fabricar casas por su cuenta etcétera y esas eran las relaciones Jordania era una monarquía anglo-árabe que no fue derrocada si fueron derrocadas los casos iraquí y y y egipcio en el caso en el caso sirio que era un mandato francés pues nunca tuvo una forma republicana pero bueno era las fuerzas armadas jordanas hasta mediados de los años 50 estaban mandados siempre por un británico el último fue Blue Pachá pero bueno todos recordamos a Gordon de Hartún que era otro Gordon Pachá y en fin pues aún así se vio subsumido el rey jordano por la ola de nacionalismo árabe entre la república árabe unida de Egipto y Siria entró en la guerra del 67 Jordania creyendo que estaba ganando Egipto cuando Israel lanzó el ataque preventivo de la operación Fokos la gente empezó a mentir a Nasser diciendo que en las primeras horas de que estaban ganando que no tenían muchas pérdidas esto se lo comunicó al rey jordano y decía pues bueno ya que dejaron para perder pues aprovechamos y nos metemos en la guerra todo era mentira y también mintieron a Nasser diciendo que ellos eran militarmente tecnológicamente aparentaban los ejércitos árabes estar por encima de Israel pero en la práctica lo que es la efectividad militar todo el mundo sabía que no pero sin embargo esto no se le comunicó a Nasser Nasser a pesar de ser militar tenía muy pocos conocimientos militares y en práctico porque yo iba a preguntar ¿dónde están los portaviones en la guerra del 67? ¿los portaviones franceses? ¿dónde están? ¿pero qué portaviones franceses? y pues había detalles que en fin pues Willy ¿cómo había conseguido el Estado de Israel construir unas fuerzas armadas eficientes y capaces de rechazar a Jordania y a Egipto en tan poco tiempo entre comillas? pues por lo que ocurrió en tan poco tiempo y con tan poca porque ni Rusia ni Estados Unidos estaban apoyando a Israel de una manera decidida sí no la apoyaban de hecho en la guerra del 48 hicieron apaños y en la guerra del 56 pues de aquella manera y la del 67 igual pues básicamente por su a lo que hizo la Hagana que era la fuerza armada dependiente del Mapai y de Ben Gurion pues que la izquierda israelí quería llegar a acuerdos con el Imperio Británico veía que todavía era posible porque el Mapai tuvo relación de amor-odio con los británicos pero hasta la segunda hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial decidieron unirse unirse a los británicos contra el nacionalismo árabe que quería derrocar al Imperio Británico o independizarse de él de ahí esa unión natural entre las milicias judías y los británicos como te digo bueno estaba el Haganah y su digamos sección de fuerzas especiales del Haganah que era el Palmaj estos tuvieron una vinculación muy fuerte con Orden Winwet que fue el creador de las fuerzas especiales contemporáneas que fue el que hizo los Chindits en Birmania que eran fuerzas aerotransportadas que consiguieron vencer en la jungla a los japoneses una unidad de élite que tuvieron una enorme cantidad de bajas Orden Winwet era una persona bastante excéntrica pero hizo amigas con Dayan con Ayong y con otras personalidades y además tuvieron entrenamiento en el PSOE como te comentaba antes esto conformó el fogueo también de la guerra del 36 y foguearse en la segunda guerra mundial Dayan estaba tuerto por una operación de combate si no recuerdo mal en Irak para que hagas una idea combatieron junto a los británicos y pues conformó una fuerza de élite con ese espíritu de fuerzas especiales y audaz poco teórico pero muy en la práctica y muy eficaz muy informal no tener una jerarquía que venga también de la parte de fuerzas especiales del imperio británico no es un ejército digamos más jerarquizado regular como la fuerza regular del imperio británico que no tenía nada que ver con las fuerzas australianas por ejemplo bastante más igualitarias o un estilo prusiano para que la gente me entienda sino eso una manera era pues una mentalidad eso más igualitaria más de pragmática y de fuerza especial de ahí que estas personas que tenían un buen entrenamiento y que estaban fogueadas contra los ejércitos árabes mal organizados ¿no? y en fin con unos reclutas además la mayoría que eran iletrados etcétera a pesar de que su maquinaria no estaba a la altura de los ejércitos árabes los recursos humanos eran muy superiores en aquella época entonces pues eran personas educadas estamos hablando estamos hablando de una guerra en la que intervinieron muchas tropas porque son territorios pequeños no, no fue una guerra irregular fue una guerra irregular era decir eran partidas se combatía por poblaciones ¿no? me acuerda mucho más irregular que la guerra de Yugoslava por ejemplo o la guerra de Yugoslava en los años 90 habían ejércitos regulares árabes pero en realidad se combatía por tal pueblo a lo mejor en un pueblo había dos comunidades judíos y árabes pues había luchas luchas ¿no? unos se iban en fin fue una guerra bastante caótica ¿no? y y las y el número de fuerzas a veces se exagera mucho no sé no sé cuántos cientos de miles de fuerzas árabes invadiendo no, eso no fue así fueron contingentes muy pequeñitos y logísticamente también un desastre también jugado con la ventaja de las líneas interiores ¿no? y y así y eso es lo que se fue agarrado vale entonces Jordania se suma a la fiesta y acaba perdiendo lo que hoy es Tisjordania y Egipto acaba perdiendo toda la franja de Gaza y el Sinaí sí sí, sí, sí eso fue la guerra de 67 que nos lleva después a la guerra vale y tú y tú comentabas una cosa que es que para ti esa es la simiente del conflicto actual y sin embargo digamos si un extraterrestre mirara esto parece bueno para empezar es interesante entender hasta qué punto lo que hoy se entiende como una unidad el pueblo palestino realmente corresponde a dos realidades como mínimo a dos realidades muy diferentes que son las comunidades árabes palestinas de Gaza y las de Cisjordania esto lo primero que quería apuntar y que quizá puedes comentar y lo segundo es que parece no sé si justo pero como mínimo habitual que el país la nación que gana la guerra pues se quede con un territorio que considera en fin que ha conseguido dominar durante el conflicto y que después pasa a formar parte de las fronteras del país ganador entonces no sé si puedes empezar por valorar esto por hablar de esta dualidad de lo que hoy llamamos pueblo palestino pero también de por qué te parece problemático que Israel se quedara con Gaza y con Cisjordania pues es la semilla del conflicto actual porque la paranoia es decir del estado judío de ser pequeñito y de tener que actuar de manera preventiva o sobreactuar y llevó a la guerra del 67 que no era una guerra necesaria sino que fue una guerra de elección por parte de Israel le dio una ventaja militar pero creó unos problemas políticos actualmente irresolubles en lo que es Cases Jordania el Sinaí por ejemplo así se pudo resolver la superioridad militar te permite por un lado tener seguridad militar pero también te permite o te da el lujo de no tener que buscar una solución política o diplomática porque eres tan fuerte que impones tu voluntad contra tu enemigo entonces se creó en Israel ese mito de que la solución militar de momento que hay un mínimo de conflicto pues es la solución esto contra Egipto se creyó que iba a ser así de hecho si la guerra del 73 fue tan no la perdió Israel pero estuvo a punto de perderla y abrió la posibilidad de las negociaciones diplomáticas de Camp David fue porque Israel entró en esta ideología de las fuerzas militares lo primero y después ya nos ponemos a hablar si nos conviene o no se creían tan superiores a los árabes y como los árabes estaban divididos creyendo que fue el Estado mayor israelí se inventó el concepto que era su doctrina estratégica particular hemos hablado de principios generales pero después se van concretando a lo largo de la historia en diferentes doctrinas más concretas doctrinas militares más que doctrinas estratégicas por denominarlo cada ejército cada país la terminología cambia a lo que se refiere a una etiqueta u otra pues habían hecho el concepción creían que Egipto nunca se iba a poner de acuerdo con Siria no iba a haber una guerra no tenían ventaja no tenían superioridad aérea los egipcios y entonces no querían una solución diplomática en el año 68 ya Rogers que era el secretario de Estado estadounidense propuso lo que después fue Camp David pero los israelíes se negaron condicionó la guerra de atricción la ganó Israel siguieron con esa mentalidad y de repente la sorpresa los egipcios consiguieron suficientes defensas antiáreas para anular la superioridad aérea militar aérea israelí y entraron en el Sinai a sangre y fuego concepto de éxito o sea después hizo una famosa la famosa maniobra para eliminar estas defensas antiáreas pero se desmoronó ese concepto estratégico de una manera muy similar a lo que ha ocurrido hoy bueno hoy este mes en octubre del 2013 con Gaza que se había montado toda una ideología de doctrina militar y estratégica con unas capacidades militares específicas que creían que podían sobrepasar y fue exactamente lo contrario y eso pues permitió que incluso Menager Beguín que había sido uno de decir vino del Yerud y después del Likud que venían del Irgún que era la gente que hizo la guerra al-Haganah en los años 30 y en los años 40 y a pesar de ser un judío revisionista como Yaludinsky que mencioné muy por encima en su momento llegó a un acuerdo con Sadat y lo recibió en Jerusalén y se decidieron que eran amigos que no sé qué no sé cuánto y unos años más tarde pues firmaron los acuerdos de Camp David en los que pues se permitió el Sinaí eso sí había todavía militares americanos en el Sinaí como una especie de barrera de protección que eso muy poca gente lo sabe que hay una actualmente un regimiento llega a haber una brigada entera de soldados americanos en el Sinaí ¿cuánta gente es un regimiento? Unos mil y pico actualmente mil y pico mil doscientos dos mil depende del regimiento pero son varios batallones y tal una brigada americana suele tener unos cinco mil y bueno pues eso permitió sin embargo los palestinos no han sido suficientemente fuertes para hacer un Yom Kippur similar a Israel y de ahí que Israel creyendo que siempre iba a poder dominar Cisjordania y Gaza no buscaron una solución política eso cambió con la segunda intifada en el que no fue una guerra pero fue algo que hizo despertar a Israel de buscar una solución política pero aún así buena parte de la derecha israelí no está conforme con esta bueno por eso lo decía que era el nacimiento de la semilla del conflicto actual porque fue una gran victoria militar que ha placado o ha metido durante la sombra durante mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo político después venimos a Oslo y ahí sí hubo una pequeña ventana de oportunidad que también los árabes no pudieron no supieron aprovechar pero bueno pero la segunda intifada es posterior a Oslo sí sí me refería a la primera intifada la del 87 vale yo soy como soy a veces mezclo las palabras sí sí la primera intifada bueno entonces lo que entiendo que lo que estás diciendo que es muy interesante es que la guerra a los seis días constituye el conflicto actual en el sentido que el estado israelí se convence de que el poder militar es suficiente para gestionar Cisjordania y Gaza solo que la guerra de Yom Kippur y hasta hoy demuestran que aquello condena a Israel y a la región a la inestabilidad y al conflicto permanentes sí sí no solamente lo digo yo sino hay un famoso documental que he citado en otras entrevistas que se llama en inglés The Gatekeeper traducido al español como Los Guardianes está disponible en internet con subtítulos en español en el que los líderes del Sinbate que es la sección de la comunidad de inteligencia israelí que se dedica a la seguridad interior es decir casi Cisjordania básicamente pues ellos dicen que cuando la guerra del 67 comienza la ocupación de sus territorios pues le dan al Sinbate la función de control interno y de lucha contra terrorista pues dicen en estos documentales que incluso ya en la época del laborismo del 77 porque ya comenzó a venir la derecha en las elecciones del 77 si no recuerdo mal fue cuando el 75 bueno no recuerdo exactamente pues que no querían llegar a un entendimiento con las poblaciones árabes locales o palestinas y que simplemente se dedicaban a reprimir saber quién era primo de quién quién estaba quién conocía este terrorista hacían un mapa humano y cada vez que había algún problema algún atentado porque era cíclico hubiese atentado pues simplemente detenían a la gente con bastante eficacia era un servicio contra terrorista muy bueno tenían fallos de vez en cuando pero es inevitable no hay nada perfecto pero si era muy bueno y te dicen en este documental que eso esforzó o permitió que a la cúpula israelí ya sea de izquierda o de derecha pues no tener que hablar sobre este problema y sencillamente cada vez que había un atentado pues mandaban al Shinbeid o decía al Shinbeid si había un atentado pero hemos evitado 10 por tanto todo es controlado es manejado y eso es decir yo te digo no son teorías sino que los propios máximos responsables la seguridad israelí respecto a los territorios ocupados te lo reconocen así y es bastante bastante llamativo después a partir de ahí viene el debate de las culturas estratégicas israelí y sus tres diferentes subculturas que se corresponden también con diferentes partidos políticos diferentes mentalidades del sistema político israelí contemporáneo que a su vez también se corresponde con los ideólogos del sionismo de comienzos del siglo XX que comentábamos hace ya un buen rato pues vamos hay una línea bastante clara básicamente esta cultura estratégica tiene sus principios generales de prevención a la hora temprana etcétera tener también un margen tecnológico y de eficacia militar por encima de sus países enemigos y llevar la guerra al territorio adversario no esperar que te invadan a ti sino solamente actuar preventivamente sino en lo que puedas lanzar una ofensiva y llevar la guerra en los territorios israelíes porque muy poco territorio y tu economía acabaría destrozada por fuego sino llevarlo a Sinaí a los altos del Colán etcétera avanzar estos son los principios generales de la cultura estratégica la política israelíes y después hay unas subdivisiones de la cultura estratégica que está básicamente la solución de paz por territorio la visión de la seguridad nacional y la visión que podríamos denominar del gran Israel la de la visión de izquierda que podría ser la de paz por territorio pues quieren decir en Palestina que hayan dos estados básicamente es decir que el estado palestino no tenga una fuerza armada muy importante y que una fuerza policial básicamente que no hayan bases ahí ni de potencias extranjeras árabes ni un ejército probablemente palestino y que ciertos trazados geográficos pues esté controlado por las IDF por las Fuerzas de Defensa de Israel o FDI como la Fuerza de Defensa de Israel pero que se pueda llegar a un acuerdo con los propios palestinos esto es lo que de alguna manera inspiró los acuerdos de Oslo los que vivió que durante una época esto existiera está asociado actualmente al Partido Laborista básicamente después está la visión de la seguridad nacional que dice que no puede haber un pacto real sino ir actuando de manera reactiva a las amenazas que vayan surgiendo atacamos Palestina cuando sea necesario o cuando se retiraron por ejemplo cuando bajo los gobiernos de la derecha se retiraron del sur del Líbano y de Gaza pues bueno no nos anexionamos a esos territorios tampoco habrán colonos como en el caso de Gaza pero cada vez que hay una amenaza que sirve a hacer jamás o que en volar en el norte del Líbano pues actuamos hacemos una guerra preventiva cuando en el año 2006 hubieron unos incidentes y ya Israel vio que eso estaba creciendo demasiado pues vamos a escalamos unilateralmente un ataque preventivo y con jamás pues cada dos por tres tenían cada tres años había una guerrita pues creían que eso lo podían mantener controlado y después esa es la estructura de la estratégica de la seguridad nacional que hacer con los territorios ocupados y también con las amenazas de países árabes o de Irán que pudiesen venir y después está digamos la del gran Israel que quizás es la que se está imponiendo actualmente que dice que no se primero no se puede abrir una solución de dos estados y que no se puede estar cortando el césped con los enemigos de Israel sino que hay que destruirlo directamente e incluso ensanchar las fronteras de Israel esto viene ya con el judismo revisionista que decía que las fronteras del mandato británico eran absurdas y que por tanto Israel tenía que ser un estado meramente judío y además que incluyera toda Jordania todo lo que fue el estado inventado de Jordania y expandirse porque veían que si no militarmente siempre iba a haber problemas pero que no era una solución militar definitiva y acuerdos políticos pues serían temporales porque muchos árabes y líderes árabes decían en aquella época que sí hemos perdido la guerra pero no te quedas tú en el futuro nos constituiremos y haremos una guerra dentro de 10 años bueno pues eso voy terminando y actualmente pues sabéis que la población israelí veía que es decir que llegara no podía haber eso ni dos ni dos estados o muchos los que votan a la derecha y extrema derecha ¿no? el IQ el partido estos de es decir como los de Ben-Gir etcétera pues que sencillamente hay que crear el Gran Israel y anexionarse de facto casi todas las Jordania y actualmente pues intentar echar a toda la población palestina de Gaza no es que todos los judíos piensen así o todos los israelíes perdón pero ha habido declaraciones que están ahí ya retratadas que piensan de esta manera ¿no? porque tienen esa visión estratégica que creen que no puede haber acuerdo real y que sencillamente se tiene que expandir eso a su vez tiene una traslación y ya lo podemos comentar o no llevamos haciendo preguntas en qué tipo de fuerza armada tiene que tener Israel y cómo se tiene que usar esta fuerza armada pero bueno esto es sí pero quiero hacerte más preguntas porque me he propuesto avanzar como un caracol hoy entonces tengo dos preguntas la primera es ya te la he hecho antes relativa a cuestión de la unidad nacional cultural social del pueblo palestino hay dos pueblos palestinos esta Gaza y esta Cisjordania hasta qué punto aquello es una sociedad o son dos cosas diferentes y la segunda cuestión después de esta primera quizá tiene que ver con la geografía y la demografía estamos hablando vamos a empezar a hablar de fronteras de cultura estratégica de intervenciones concretas de políticas de asentamientos y demás y creo que antes de empezar a hablar de todo esto hay que entender las dimensiones el mapa el mapa geográfico las dimensiones las cantidades de personas las densidades de población que hay en la región y demás porque es que si no no tiene sentido esto no ocurriría en Estados Unidos o en Rusia entonces quizá primero la cuestión Gaza-Cisjordania y después en fin unas pinceladas de geografía para poder seguir con la cuestión estratégica pues Gaza-Cisjordania actualmente están separadas por la guerra del 48 porque en un primer momento el estado lo que iba a ser palestina o árabe-palestina era más coherente sin embargo después de la guerra pues quedaron así de separados y muchos árabes salieron de Israel la NACBA y otros muchos quedaron también dentro que son actualmente ciudadanos de Israel y la principal diferencia es que la OLP tradicionalmente en Gaza desde hace décadas perdió a la influencia y sin embargo Hamas y otros partidos como Yihad Islámica pues fueron muy potentes allí y por tanto es decir los acuerdos de Oslo que se firmaron a partir del año 93 si no recuerdo mal o tuvieron varias como hemos dicho 93 o 95 creo exacto si fueron pues es decir aunque en Cisjordania podían tener cierta cierta aligambre por la OLP que se hizo cargo de la autoridad palestina y Fatah los grupos terroristas de Yihad Islámica y Hamas en Gaza no pasaron por ahí entonces pues esa separación geográfica llevó primero a torpedear los acuerdos de Oslo por los famosos atentados en autobuses en Israel en aquellos años que permitió el ascenso de Netanyahu que se oponía a Rabin Simón Pérez y también a una guerra civil palestina hemos hablado que no todos los palestinos piensan igual pues si muchos palestinos estaban de acuerdo ya a la solución de dos estados y dar acuerdos con Israel recordemos que Arafat en el año setenta y tres no perdón setenta y ocho fue aproximadamente cuando en la ONU ya dijo que reconoció el derecho de Israel a existir ¿no? se le aceptó como a OLP como miembro como organización podía observar lo que pasó en la ONU no era una autoridad nacional pero todo lo que tiene que ver con Camp David ¿no? Bueno Camp David el intento de Camp David de los acuerdos de Oslo ¿no? que se fue como siempre sí pues sí eso ya vino ya vino desde los años setenta en el que Arafat comenzó a cambiar de opinión ¿no? y por tanto la autoridad palestina pues reconocía el estado de Israel sin embargo parte de podemos decir que la mayoritaria de la población de Cisjordania y en Gaza pues la gente no pasaba por ahí y eso llevó a una guerra civil interna que cristalizó en el año dos mil seis o dos mil dos mil siete en el que terminaron echando jamás a la a la autoridad palestina y a Fatah ¿no? Mohammed Ankhlan creo que se llamaba que era básicamente el encargado de las opciones de seguridad de la OLP de Fatah y de la autoridad palestina que residía en Gaza una guerra civil que duró unos cuantos días ¿no? pero fue una guerra civil y terminó terminaron echando la autoridad palestina ¿no? y se quedó jamás ahí entonces pues esa poca coherencia ¿no? geográfica económica y también de voto político ¿no? o de sensibilidad política pues después respecto a la geografía y las fronteras perdona ¿eh? es posible decir o sea hoy existe o sea hoy Gaza y Cisjordania son dos cosas radicalmente diferentes o o no ¿hasta qué punto se puede seguir hablando de conflicto israelo-palestino o hay que empezar a entender que hay ya tres actores políticos con una cierta coherencia interna no, no de opinión me voy a estar equivocando pero yo creo que se puede seguir hablando de conflicto palestino versus Israel porque no dejan de ser una propia nación a lo mejor no existía en el siglo XIX pero es evidente que ya existe la nación palestina y sí pueden estar separados pero y ser muy diferentes pero bueno como los chinos que viven en Taiwán son chinos hay muchos taiwaneses que son étnicamente taiwaneses con licencia étnica pero que más allá de políticamente quieran formar un propio país o la gran Alemania y la pequeña Alemania que quedaron en Austria separados etcétera pero en un momento se suponía que el nacionalismo alemán tenía una gran Alemania que incluyera Austria pues eso lo dejan de ser en cierta medida alemanes no creo que se haya llegado al nivel austriaco que ya están separados definitivamente por lo menos parece que definitivamente pero no creo que se haya llegado ahí creo que sí que sí se puede seguir hablando puede haber muchas diferencias pero bien bien geografía vale geografía pues Israel su punto más estrecho que esto es el famoso talle de avispa creo que son 14 kilómetros entre el territorio de Sur Jordania y el mar y después tiene que vigilar también el valle del Jordán los altos del Colán es decir es un estado que se inventó es decir fruto del imperialismo y de las colonias un mandato que no es coherente ni de la geografía humana ni de la geografía física entonces la geografía tanto humana como también ya hemos hablado de la humana de la física pues se ha determinado la mentalidad estratégica es real y de tener que llevar a ser un estado tan chiquitito a la fuerza el combate más allá de sus fronteras y que tenga que vigilar pues elementos claves del valle del Jordán del río del Jordán para que no haya no pueda haber invasiones allí de un estado árabe y después también controlar los altos del Colán el Colán pues debajo están una especie de meseta de pequeña meseta después hay una gran caída abrupta y está el norte de Israel Galilea Haifa etcétera y desde allí lanzaban pues los sirios y los palestinos lanzaban ataques constantes a las pierias y de ahí que Israel se tomara ese territorio incluso hace unos años se lo anexionaron definitivamente sobre cosas que se reconozcan pero ya se lo ha mencionado y geográficamente pues eso tiene una geografía muy mal defendible desde un punto de vista militar y que imbuye pues todos estos debates de de la conciencia de las estructuras estratégicas y de ahí que como no se ha podido llegar a acuerdos con los palestinos pues esté imponiéndose poco a poco la visión del Gran Israel y después desde un punto de vista de la geografía económica pues una tierra generalmente yerma que no da mucho decir pero tiene la ventaja de estar muy bien situada y en el Mediterráneo pero bueno sobre todo creo que lo más importante geográficamente son las implicaciones militares de de ser unas fronteras muy poco defendibles y que y que y que y que genera ansiedad no es un un gran país que tenga pueda es decir dar territorio por tiempo y poder maniobrar o Estados Unidos que tenga grandes océanos por tanto con una gran armada se puede impedir una invasión o o el Reino Unido que podía en su momento pues ir al espléndido aislamiento pues en el caso de Israel todo lo contrario y y de ahí que también los la gente críticos de izquierda israelíes a comienzos del siglo XX decían que si se formaba un estado sionista pues iba a ser un estado militarista porque geográficamente iba a ser muy pequeñito tanto geográfico y humanamente iba a ser muy poco coherente y eso llevaría a un estado casi casista y militar y viendo cómo se está votando hacia el partido de extrema derecha además por eso querían hacer el mapá y Ben Gurion un estado binacional y conquistar y haciendo la conquista del trabajo porque si hubiesen hecho el estado revisionista y a Botinsky que además no quería ser kibbutzim sino Masaúd pues llevaría pues la lógica capitalista de la explotación de la conquista y el estado militarizado etcétera más allá de que esté tan acuerdo que pueda ser posible o no el acuerdo con los árabes que yo creo que es posible estoy más en la línea de Ben Gurion pero estas críticas curiosamente cuando uno lo lee dicen que estamos hablando de lo mismo desde hace 100 años ¿por qué no funcionaron? ¿por qué no tuvieron efecto los acuerdos de Camp David y los acuerdos de Oslo? pues por un lado yo creo que el principal culpable aquí son los palestinos sobre todo los de Hamas y Yihad Islámica porque sobre todo permitieron el ascenso del Likud y no el Likud de Menager Beijing o Shamir sino el Likud de Netanyahu que era es decir no sé cómo explicarlo y eso que era un auténtico radical fue el que puso la bomba en el Hotel Rey David el famoso en el año 46 que mató a un montón de gente pero así él fue capaz de llegar a acuerdo con Sadat sin embargo en el detallejo es muy difícil es decir es una opinión es una persona extremadamente inteligente muy oportunista y él veía que para llegar al poder jamás se estaba poniendo bombas mataba en cada autobús a lo mejor a 10 20 israelíes de golpe y se creó el mito de que pactar con los palestinos era imposible y eso y permitir un estado palestino iba a ser un nido de terroristas que en algún momento se iba a tener que destruir e iba a ser demasiado tarde entonces estos atentados básicamente llevaron a la extrema derecha por un lado a conseguir apoyo electoral y por otro el asesinato de Isaac Rabin que básicamente yo creo que ha sido Rabin era de la misma manera que Menaske Beguin fue uno de los pocos que podían llegar a un acuerdo con Sadat porque además era una persona muy a la derecha y por tanto no era sospechoso de traccionar la patria por ser un cosmopolita de izquierdas y que por tanto era una persona muy derecha que podía hacer la paz Rabin a pesar de ser del partido laborista era del partido laborista de los halcones era muy halcon y él luchó ya en la guerra del 36 sin embargo y estuvo en contra Rabin por ejemplo de los acuerdos de Camp David y sin embargo en un momento dado vio que la caída de la Unión Soviética llegaban los subsidios a la OLP etc pues había abierto una ventana de oportunidad con la OLP y de fatal de llegar a una cuerda en esos pocos años porque más adelante quien sabía lo que podía ocurrir y cambió de opinión muy a su pesar recordemos en Camp David como mencionaba hace un momento cómo se dieron la mano cuando Arafat le intentó dar la mano a Rabin y Rabin se quedó durante medio segundo con cara de que no quería y sin embargo fue Clinton el que hizo así y terminó dándose la mano esto lo digo porque Rabin el que quería la paz es una persona extremadamente es decir de línea dura llegado 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 el caso y lo mataron y ya no había nadie con el carisma suficiente porque Simón Pérez era un hombre de Estado una personalidad pero no tenía el carisma para quien no lo sepa Rabin era el primer ministro laborista de Israel que firmó los acuerdos de Camp David y era una personalidad no estaba a la altura de Ben Gurion pero una personalidad histórica dentro del laborismo y tenía muchísimo carisma era cada vez que había una resistencia pues él tenía la suficiente influencia política como para desarticular cualquier tipo de obstáculo a la constitución de los acuerdos de Ossi o a la implementación de los acuerdos que se llevan haciendo y al matarlo ya no había nadie con la suficiente influencia política en el sistema político de Israel como para sacarlo adelante y además Netanyahu fue ganando votos entonces pues creo que eso fue la principal causa por el lado palestino además por el lado palestino aunque se nos aprecian hasta el 2005 se pudo haber acuerdos importantes que por haber generado una especie de Estado palestino sin fuerzas armadas eso sí pero también los propios palestinos se negaron porque insistieron en Jerusalén y en el regreso adentro de la frontera de Israel de todos los refugiados eran millones de personas palestinas y eso hubiese hecho imposible la existencia del Estado de Israel porque es una especie de quinta columna entonces pues ahí se negó es decir no querían ceder ahí y eso es algo realmente inaceptable no es realista ojalá todos pudieran vivir en paz en un Estado como Suiza pero si intentas hacer Suiza en Oriente Medio acabas como Líbano acabas como Irak ¿no? acabas como Israel como Palestina ¿no? como Palestina es decir no puede ser y sin embargo ellos insistieron en ese tema y por eso yo creo que ahí el principio y después por supuesto Netanyahu que en fin que se las trae pero en este caso yo creo que la principal responsabilidad estaría del lado palestino en mi opinión me podrían llevar muchas críticas pero bueno bueno en todo caso queda claro tampoco es que sea una opinión creo que lo has planteado sin ánimo de polemismo sino que has dado una opinión sincera y que reconozco el derecho a la asistencia del Estado palestino es decir que creo que ellos se equivocaron ahí pero que esté en contra de Palestina ha habido un par de momentos en los que se ha intentado negociar una solución de dos estados bueno y se ha estado muy cerca pero en un avispero vamos en un contexto tan complejo como territorio palestino israelo palestino pues siempre ha habido un agente agitador un elemento detonante que ha impedido la estabilidad de esa solución de los dos estados y realmente desde que se impone el Likud o desde que se impone Netanyahu la idea dominante en en Israel pero también en Gaza con Hamas es que ese acuerdo no se puede dar es decir que es es irrealista es wishful thinking pensar que se va a dar ese acuerdo y por tanto la única solución que queda es o bien efectivamente la seguridad nacional en el caso de Hamas la intifada o directamente la aniquilación del rival ¿no? entonces por intentar ponernos en las botas de Netanyahu ¿qué parte de razón puede tener ¿no? empecemos por ahí antes de criticarlo ¿qué parte de razón puede tener porque realmente han pasado muchos por los gobiernos de Aolepe de Gaza de Israel antes que él y no se ha alcanzado ninguna solución ¿no? ¿qué parte de razón pueden tener los que defienden que la solución no es posible? o que el acuerdo no es posible cuando empezó a formarse la autoridad palestina que ya tenía una policía propia etcétera al haber los atentados de yihad islámica y de Hamas en Israel no había una cooperación realmente de Arafat y de las fuerzas de seguridad palestina o no había una cooperación plena para cazar a esto y ponían piedras en el camino después Israel no tuvo más remedio que mandar a su ejército ¿no? a hacer operaciones dentro de los barrios donde creían que estaban estos terroristas la propia policía palestina tomó las armas contra el ejército israelí y esas imágenes de ver a la policía palestina con uniforme militar y sus disparando a las fuerzas de Israel que iban a coger a Gentusa de Hamas y de llegar a Islámica o sea la gente que quiera matar a otros el sodio y la autoridad palestina es decir eso fue una catástrofe yo lo recuerdo como si fuese ayer un poco después fue la muerte de Rabin y ahí ya podía ver uno como como la crítica de Netanyahu y de la derecha pues tenía parte de razón vale entonces ¿quién es Benjamin Netanyahu? está súper este superhéroe de la de la derecha israelí pero también una persona tremendamente carismática inteligente que ha hecho grandes cosas por el Estado de Israel en el ámbito de la economía y en otros ámbitos en fin ¿quién es Netanyahu? pues él formó parte de las operaciones de las operaciones especiales de un seyarat ¿no? bastante seyarat si no recuerdo que su es decir digamos el grupo de operaciones especiales más famoso de Israel ¿no? más famoso de Israel pues es decir él formó parte de él ahí consiguió bastante fama en ciertas operaciones antiterroristas un sobrino suyo sí fue sobrino también formó parte de este seyarat en el famoso ataque a Entede murió ¿no? entonces fue cogiendo bastante relevancia y forma parte del partido del partido de la IQ se presentó en los años 90 como con sus antecedentes militares de línea dura ¿no? como ser una persona muy inteligente porque de hecho lo es con conocimientos antiterroristas por decirlo de una manera ¿no? tener cierto pedigree y que era firme para resolver el problema de Hamas y de Yihad Islámica en ese momento y además tenía muchísimo carisma pero muchísimo y además consiguió muchísimo voto gracias a su carisma entre el votante de izquierda que estaba desencantado con lo que estaba ocurriendo con la autoridad palestina e incluso entre mujeres ¿no? porque era una persona era un tío bastante guapo ¿no? podría decirse tanto atractivo y arrasaba es decir era una persona muy bien muy inteligente muy fuerte muy atractivo ¿no? y y formó eso y tomó parte del partido de Likud eso incluso llevó a Sarón a formar su propio partido político ¿no? saliéndose porque no estaba de acuerdo con parte de lo que estaba haciendo Likud y ese es el resumen esperar que se pueda hacer de Daniel Tanyahu y sobre todo un un oportunista que se presentó de esa manera después estuvo a punto de llegar a varios acuerdos a finales de los 90 también en Camp David ¿no? porque no fue posible era un negociador extremadamente correoso y y en fin eso es lo que más o menos te puedo decir a bote ¿tú crees que Netanyahu quiere alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos? digamos si nos vamos hacia el presente luego quizá podemos comentar realmente el último mes ¿no? y entender un poquito qué ha ocurrido pero si nos proyectamos a medio plazo o a largo plazo que en aquella cultura como mínimo de la mira el gatito aquella cultura de la búsqueda de acuerdos ¿no? de los de los 70 de los 80 de los 90 bueno sobre todo los 70 de los 90 ¿en qué ha quedado? ¿qué queda de ella hoy y qué puede querer Netanyahu para el futuro? Netanyahu curiosamente es decir como un detalle su manera de pensar ¿no? porque muchas veces la gente lo ve como un un que promueve el gran Israel que no puede ser posible el acuerdo de dos estados y que quiera anexionarse el resto de territorios eso yo creo que lo hace de manera oportunista por ejemplo en el año 2014 que fue la guerra entre Hamas y Israel más importante desde quitando la actual ¿no? hubo mucha gente que decía que la doctrina de seguridad nacional de cortar el césped cada X tiempo era inasumible ¿no? y que había que reconquistar de casa y volver a ocuparlo él se opuso completamente él creía que que eso llevaría a una catástrofe regional por el número de bajas civiles en Palestina y que podría poner en peligro las relaciones con Egipto incluso llegar a un conflicto con Egipto militar ¿no? y que hubiese sido una catástrofe sin embargo ahora parece que está apoyándose en la gente de más línea dura que está diciendo palabras de expulsar a todos los palestinos de Gaza ¿no? que solamente son una fracción y por tanto es decir si se puede llegar a un acuerdo con con los palestinos en su momento creyó que era posible en base con estos términos llegó a negociarlo ¿no? y de verdad que imponía es decir no estaba no iba a transigir en el aspecto de Jerusalén ni en la vuelta de los refugiados pero podría bajo Netanyahu si Arafat hubiese cedido en su momento podría haber actualmente un estado palestino con la mayoría del territorio que ellos querían no todo también había habido un intercambio de tierras ¿no? para que se quedara el territorio clave militarmente hablando ¿no? y por tanto es una persona muy interesante ¿no? muy inteligente porque te puede hacer una cosa y la contraria ¿no? y además hacerlo completamente creíble no porque sea un mentiroso compulsivo sino porque la realidad política va cambiando ¿no? que en un primer momento quería un estado binacional después se volvió un halcón ¿no? porque la situación del contexto cambia y hay que adaptarse ¿no? y como él es un político nato y es sobre todo una revista ¿no? un oportunista pues se adapta al momento para conseguir lo que él cree que es políticamente factible posible ¿no? se dice que la política es el arte de lo posible y si y por tanto no haya no tiene una ideología completamente antipalestina y que en su caso nunca podría llegar a un acuerdo con ello ¿no? es posible y de hecho tampoco quiere la aniquilación de toda palestina porque él creía por lo menos en su momento hace no tantos años que se hubiese llevado a una catastrofia geopolítica para Israel ¿no? y por tanto respondiendo a tu pregunta dependiendo de que Netanyahu o sea hay un por lo menos Netanyahu potencialmente sí podría llegar a un acuerdo con palestinos actualmente como las circunstancias es la que es no estoy ya tan seguro de eso por añadir un elemento de contexto importante ¿qué ha ocurrido en el último mes? desde el 7 de octubre del 2023 para quien lo esté oyendo o viendo más adelante todo esto ¿qué ha ocurrido en Israel y en Gaza este último mes? pues tiene unos antecedentes directos ¿no? la política que comenzó a seguir Trump de la solución de los acuerdos del siglo que fueron más que Trump fue Janet Kassler que era pues que es judío y que se cree que sabía más que nadie una persona que había leído a lo mejor un test libro pero no era realmente un especialista y creía que el acuerdo del siglo realmente podía solventar el problema palestino en Israel y eso a su vez en el aspecto internacional regional vino acompañado de los acuerdos de Abraham el acuerdo del siglo era básicamente encajonar el estado palestino en lo que se conoce como la zona que es el 2% aproximadamente si no recuerdo mal o algo así de de Cisjordania donde ahí vive la inmensa mayoría el 98% de la población palestina ¿no? y el resto de territorio lo que es la zona B la zona A es que controla la autoridad palestina ¿no? incluso militarmente aunque así las fuerzas de defensa de Israel podrían pueden entrar si ellos quieren en cualquier momento ¿no? pero la administra civil y militarmente la autoridad palestina la zona B la administra solamente hay solamente administración civil palestina la fuerza armada la fuerza los elementos de fuerza no son palestinos sino israelíes ¿no? y la zona C pues vamos no hay que es la inmensa mayoría del territorio creo que es el 80% ¿no? sería un 2-3% territorio de zona A en torno a un 10 y pico por ciento de zona B aproximadamente ¿no? porque la gente me perdona porque no estoy diciendo el porcentaje concreto pero que se haga una idea y en torno al 80% es la zona C que controla plenamente Israel tanto la administración civil como la administración militar ¿no? elementos de fuerza entonces Kastner quería creer decir hasta el cuarto del siglo hubiera un pequeño estado palestino que no se incluso no se podía comunicar entre sí y además llevaban a usar esa población él decía no le vamos a dar dinero ¿no? pero en realidad era usar eso como mano de obra para poder recuerda mucho a la colonización de la extrema derecha sionista ¿no? de Jabotinsky y otros los sionistas que querían hacer no kibur sino explotaciones agrícolas usando mano de obra de los filas ¿no? mano de obra barata en la tierra comprárselas a tratamiento que vivía en el imperio tomano ¿no? y usarlos eso pues básicamente usar es decir proponer la prosperidad económica entre comillas a los palestinos creando zonas económicas ¿no? donde había factorías ¿no? o las famosas máquinas de México ¿no? parecido así y creía que eso iba a ser aceptable ¿no? de hecho y después también recibir dinero de algunos países árabes para hacer hospitales ¿no? etcétera pues también se estaba acortando con Qatar con Marruecos perdón sí con Marruecos y actualmente con Arabia Saudita correcto perdona Willy una cosa que no ahora en fin esto es incultura mía personal pero los acuerdos de Abraham y los acuerdos del siglo no son lo mismo los acuerdos de Abraham son acuerdos de reconocimiento del Estado o perdona no de reconocimiento que supongo que también pero de de relación bilateral ¿no? entre Israel y estos países relación que no ha existido durante décadas ¿correcto? correcto correcto aunque han tenido relaciones por ejemplo Marruecos tienen como decíamos antes hay muchísimos judíos de origen marroquí las fuerzas de defensa es decir las fuerzas israelíes por ejemplo el famoso muro para controlar al polisario lo construyó con asesoramiento de Israel ¿no? y el famoso Pegasus que ha usado Israel ¿no? que ha usado Marruecos posiblemente para guiar a a Pedro Sánchez pues viene Israel ¿no? pues bueno pues hay bastantes relaciones ¿no? entre países árabes y tal pero no a un nivel de reconocimiento ¿no? oficial y además los acuerdos del siglo eran reconocimiento oficial no solamente las relaciones diplomáticas sino comenzar a hacer pactos militares estaba hablando de crear una gran zona de defensa aérea en Oriente Medio que incluir Israel Emiratos Árabes Arabia Saudita todo enfocado darles armas también a los países árabes estaba hablando del F-35 que eso ya quedó congelado ¿no? para Emiratos Árabes todo enfocado a defenderse de de Irán entonces las relaciones en Oriente Medio estaba Israel países árabes y musulmanes como el Shah de Irán a favor de Estados Unidos de alguna manera y países en contra ¿no? entonces esto iba a eliminar completamente se iba a quedar una especie de gran bloque controlado entre comillas ¿no? controlado por Estados Unidos que iba a ser Israel todos los países árabes y por tanto Irán y él a que da resistencia iba a quedar y Willy o eres o en fin por tengo la impresión de que tú deberías ser favorable a este proceso por la estabilidad geopolítica que podría generar ¿me estoy equivocando? los acuerdos del siglo no me parecían bien porque iba no, no, estoy hablando de los acuerdos ahora claro, pero es que estaban venían unos junto a otros entonces venían unos junto es decir claro es que quien iba a pagar el pacto ahí iba a ser los palestinos era meter bajo la alfombra ya definitivamente a los palestinos ¿no? para resolver los problemas con los países árabes yo estoy en contra del Irán de los ayatolas o Irán en sí porque muchos iraníes no quieren vivir bajo una república islámica ¿no? pero yo ante los ayatolas me parece una catástrofe geopolítica mayúscula recordar que el principal aliado de Estados Unidos en la región no era la guerra saudita era el Chad Irán ¿no? y por lo tanto ha sido una catástrofe que todo lo que ocurre está en la guerra del 67 pero desde un punto de vista geopolítico lo que ocurre en el Golfo Pérsico todo viene de la revolución iraní las consecuencias de cuando después Irak invadió trató de invadir el Irán revolucionario después cuando se quedó sin dinero Saddam invadió Cuba y después Estados Unidos intentó resolver los problemas invadiendo Irak ¿no? todo viene de la revolución iraní y por tanto los ayatolas y la revolución no la revolución en sí sino la revolución que terminaron apropiándose los ayatolas ¿no? porque había gente que estaban apropiándose de ella pues en ese sentido como tú dices bien intuyes estoy a favor de los acuerdos de Abrán pero es que no se pueden separar los acuerdos de Abrán con los que ocurren en Palestina entonces por eso no acabo de entender no acabo de entender por qué se avanza en la dirección de estos acuerdos del siglo que parecen tan eso ¿no? de cultura postcolonial no lo acabo de no lo acabo de pillar y por qué incluso el propio Estado Israel juega ese juego porque entiendo que Netanyahu es una persona no sé si decir conservadora sobre todo lo que es es un halcón es una persona que vive efectivamente en una cultura muy militarista en fin en un país en una sociedad en un estado con una cultura hiper militarista pero no es tonto no entiendo por qué Netanyahu jugaría un juego que no puede generar ninguna estabilidad a largo plazo porque pensar que el pueblo palestino va a aceptar en fin que la autoridad nacional hay algo que en fin explícamelo mejor porque hay algo que no entiendo porque el 2% de Cisjordania tú no le puedes proponer el 2% de Cisjordania a la OLP ¿no? o sí que puedes bueno proponérselo solo puedes proponer pero otra cosa como tú dices que se ha aceptado y que eso no construyas un edificio sobre cimientos de barro yo tampoco lo entiendo es decir pero también te digo hasta el ataque del 7 de octubre no creía que eso fuese a desencadenar la guerra actual y de hecho todo el mundo pensaba que pudiese haber una tercera intifada la primera de la 187 la segunda del 2005 pudiera haber una buena intifada por los acuerdos del siglo pero que no iba a poner la región patas arriba como decir esto es la guerra más grave más grave que la del 73 más grave que la del 67 potencialmente la más peligrosa de todos aunque militarmente es de las más chiquititas políticamente es la más complicada y nadie lo veía nadie veía que esto fuese que lo de los acuerdos del siglo que en mi opinión los acuerdos del siglo los acuerdos de Abraham es lo que ha terminado desembocando en la guerra actual pero esto lo podemos ver o yo lo puedo interpretar a todo lo pasado es que nadie es decir si se esperaban cierta reacción ya te digo a nivel de intifada atentados o lanzamiento de coches de ejemplar pero como en las guerras anteriores como la guerra del 2006 o como la guerra del 2014 algo a muy pequeña escala y que no pudiese desencadenar una gran guerra regional por tanto creo que sencillamente se confiaron porque nadie pensaba que la reacción iba a ser tan extremadamente violenta eso también explica que se dejara el flanco abierto en casa etcétera antes de me gustaría entrar en el tema de la geopolítica regional pero de nuevo ahora ya quizá me pierdo un poco en conocimientos muy vinculados con la actualidad que vamos que no tengo ¿por qué la respuesta a los acuerdos del siglo viene de Gaza y de Hamas? pues porque los como te comentaba están vinculados a los acuerdos del siglo y a los acuerdos de Abraham y por un lado con los acuerdos del siglo iba a pagar el pato directamente los palestinos y digamos el acuerdo de Abraham pues quien pagaba el pato era geopolíticamente era Irán jamás al tener vínculos con Irán no unos vínculos totales quien tiene más vínculos en Gaza es yihad islámica jamás pues son aliados naturales a pesar de ser islamistas suníes Irán ha sido siempre una potencia extremadamente pragmática pactó con suníes pactó con Estados Unidos en Bosnia el caso Irán Gate recuerdo como Irán llegó a pactos secretos para tener misiles y con Israel Irán llegó a pactos con Israel porque los misiles venían de Israel y en fin porque muchas veces ven los suníes contra los chiíes los judíos como dos bloques ahí chocando bolas de billar cuando en realidad la política recriminal es extremadamente complicada porque permite que Israel pueda llegar a pactar con Irán durante muchos años el Irán revolucionario cuando la principal amenaza era un Irán que se estaba haciendo demasiado fuerte los ayatolas incluso pactaron negociaron de manera indirecta con Reagan para derrocar a Carter es decir la crisis de los rehenes es decir de manera indirecta le hacía llegar información a Reagan de que no iban a azotar a los rehenes hasta que llegara Reagan por tanto es decir la geopolítica regional es extremadamente porosa y se van interrelacionando cosas chiíes con suníes judíos incluso con radicales chiíes después otra vez enemigos cuando ya Irak no deja de ser una amenaza y la principal amenaza es Irán pues bueno eso es porque los acuerdos de Abraham iban a arrinconar al eje de la resistencia al eje de la resistencia iraní por eso bueno sigo sin entender muy bien por qué Jared Kushner y bueno y Trump y entiendo que Israel deciden pero sin participación entiendo de la OLP ni de jamás van a por unos acuerdos del siglo cuya lógica cuál es que los países árabes se alineen con una solución israeli-estadounidense unilateral al conflicto de Gaza a cambio de una alianza estratégica con Estados Unidos que estabiliza la región y que otorga mucho poder a los participantes árabes en los acuerdos del siglo sí, sí, sí es que los países como hemos comentado ya hace un tiempo o hace una hora y pico por ahí pues los países árabes en realidad sí, sí, perdona han no, tenemos tiempo pero es decir combatieron la causa palestina un poco por honor por no quedar mal no porque realmente quisieran en ella creyeran en ella y de hecho si lucharon en ella durante un momento era porque querían quedarse en su territorio no para defender a los palestinos en sí mismos y por tanto en verdad ellos estaban los países árabes que están alineados con Estados Unidos iban a pasar por el aro iban a pasar es decir no iban a luchar en contra de Israel veían el tema palestino como algo incómodo es decir como gente que no podía llegar a un pacto con mejorar las relaciones con Estados Unidos con Israel para oponerse a su verdadero enemigo en estos momentos que es Irán y por tanto no se iban a oponer es más estos gobiernos árabes no te digo ya la calle árabe estos gobiernos árabes los gobiernos saudíes el gobierno de emiratos árabes evidentemente el gobierno de Egipto vamos a ver si Israel destruye a Hamas les hace un favor inmenso a todos estos países recordemos que emiratos árabes tiene un conflicto geopolítico muy grave con Qatar porque Qatar se dedica a promocionar el islamismo el islam político y emiratos árabes y árabes sauditas están en contra de este islam político y por tanto si se quitan a Hamas que forman parte de este islam político que llega a pactos con los ayatolas recordemos que Qatar a pesar de ser un país wahabita tiene muy buenas relaciones con Irán pero muy muy buenas relaciones con Irán y ha impedido que Arabia Saudita invala Qatar porque recordemos que Arabia Saudita intentó invadir Qatar en el año 2017 y Kastner y Trump le dieron luz verde para que veas cómo se hacía la política en aquella época en la época de Trump y le dieron luz verde a invadir Qatar y cuando fueron a invadir Qatar era la segunda vez que intentaban invadir Qatar porque ya lo intentaban en los años 90 el departamento de defensa y el departamento de estado dijo pero que están haciendo ustedes porque eso hubiera provocado la intervención de Irán y la intervención de Turquía para defender a Qatar en contra porque Turquía con Erdogan está a favor de cierto islam político y hay una base turca en Qatar o hay militares allí entonces pues eso es decir están a favor de el tema palestino lo ven como una rémora y además si te quites de en medio a gente como Hamas pues mejor que mejor Entiendo que lo que estás diciendo es que para entender lo que ha ocurrido en octubre de 2023 conviene hacer una lectura regional hay una política exterior de Trump y de Kushner que es su enviado especial no sé qué categoría tiene que pretende resolverlo todo con estos famosos acuerdos del siglo y acuerdos de Abraham el problema de estos acuerdos es que se pasan 14 pueblos en la propuesta que hacen unilateral por otra parte de solución al conflicto israelo-palestino y eso provoca una reacción de Hamas que es la parte más caliente el miembro más caliente del Islam político contrario evidentemente a estos acuerdos que se hace con una parte del mundo árabe que no tiene esa visión del lugar del Islam en política y de la política ¿es lo que estás diciendo? se van a quedar los bloques uno anti-iraní y otro leje de resistencia pro-iraní básicamente y que el pato le van a pagar los palestinos porque ya se van a quedar ya subsumidos en el dominio total israelí o casi total y además con un gobierno de extrema derecha es decir que parte de los miembros de ministros decían que aparte de anexionarse Judí Samaria iban a hacer la vida imposible a los palestinos para que se fuesen yendo iban a ser todavía peor que los acuerdos del siglo entonces todo esto es curioso porque Jared Karsner está siendo muy vocal él dice con mucha claridad esta guerra o esta agresión por parte de Hamas a Israel no habría tenido lugar bajo Trump y él además está defendiendo con muchísima vebencia que ellos habían optado por la estrategia ¿qué quiere decir? pues mira la verdad es que no había leído esas declaraciones de él pero me imagino que se refiere a que Trump habría bombardeado ya a Irán y el hecho de que Irán supiera o jamás de que se hubiese atrevido como mató a Soleimani en su momento que todo el mundo lo dijo que he votado pues que con él no se iban a atrever que se iban a atrever con con Biden que tiene así un aspecto más de abuelete ¿no? un empleo de la fuerza más comedido más pausado ¿no? y que por tanto me imagino que se refirirá eso la cosa no se me ocurre creo que se refiere a eso efectivamente ¿te parece creíble? sí efectivamente Kassner está en una especie de cruzada para defender su 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 acción en Oriente Medio pero también para reivindicar que la política estadounidense debería ser muchísimo más agresiva con Irán y de hecho el Wall Street Journal también se ha posicionado hay hay fuerzas neocons pero también alejadas del neoconservadurismo estadounidense que están intentando no sé explicarle a Biden y al gobierno actual que Estados Unidos quizá tenía este proyecto ¿no? los acuerdos del siglo los acuerdos de Abraham y que ahora la reacción de Estados Unidos está siendo por así decir incoherente con aquel plan porque para que para que aquel plan funcionara hacía falta bueno muchísima más dureza militar pues puede tener razón puede tener razón porque es decir esto ha ocurrido cuando Biden llegaba a acuerdos con los temas nucleares de con Irán ¿no? empezar a cederle miles de millones yo creo que con Irán no se puede tal y como está la situación actual no se puede portar de hecho hay que intentar derrocar el gobierno de los ayatollas derrocar la república islámica y la política iraní de Trump creo que era la correcta ya lo de la guerra del siglo creo que era injusto para con la población palestina y había que hacer una solución que fuese legitimada por la propia población palestina o por la mayoría o una gran parte no una población que se te va a revelar a la mínima oportunidad pero con el tema de Irán creo que es verdad creo que es decir mucha gente vio el asesinato de Soleimani como que iba a incendiar la región que era una catástrofe de la influencia política de Estados Unidos en Irak y fue exactamente lo contrario al matar a Soleimani todas las milicias de movilización popular de la parte pro iraní se desintegraron Soleimani era el único que conocía a todo el mundo a cada persona por su nombre sabía también árabe porque Kani el actual dirigente de la fuerza Kuch no sabe árabe tiene que ir con traductores es decir una persona que era realmente el cerebro del eje de la resistencia Soleimani dirigiendo no la fuerza revolucionaria sino la fuerza Kuch Kuch es Jerusalén en árabe y de ahí pues el reconquistar árabe de los judíos y por tanto es decir cuando matar a Soleimani se vio como una escalada demasiado fuerte recordemos que el parlamento iraquí sin cuarum suficiente votó en contra votó a favor de las salidas tropas americanas es una catástrofe de la política fue lo contrario y por tanto es decir y además impuso una política de los 13 puntos a Irán y máxima dureza máxima presión económica contra Irán no darles es decir hacer sanciones muy maturas y yo creo que hubiese dado resultado y podía haber en un largo plazo haber provocado el derrocamiento de Irán y por tanto con Trump el asesinato a la muerte de Soleimani es decir daba la señal de que con él no se iban a atrever es curioso porque se hace patente con esto que estás explicando tu creencia o tu gusto por el realismo en política internacional pero al final lo que estás diciendo es que quizá los que no fueron suficientemente realistas fueron los estadounidenses y los árabes que firmaron en fin los países que firmaron los acuerdos del siglo porque en el realismo también hay una dosis de humanismo o de realismo al respecto de cómo funcionan las sociedades y se olvidaron de gestionar adecuadamente la cuestión palestina porque sí 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 es decir también el realismo relaciones internacionales a mí académicamente me parece una escuela es una basura pero bueno desde un punto de vista de realismo el arte de lo posible que sí estoy de acuerdo con eso ahora bien el realismo como tú dices no es aniquilar a tu enemigo sino como obligar es una mezcla de palos y zanahorias hablando rápidamente y desde luego decir aunque no estoy a favor de los acuerdos del siglo porque creo que no eran realistas la política de los pactos de Abraham y de dureza con Irán creo que sí eran correctas estoy en desacuerdo con muchas cosas que hizo Trump pero en eso sí estaba de acuerdo con él o con lo que su administración hacía porque muchas veces no son ideas de Trump sino que vienen asesores hacemos esto y decía sí no pues eso pues está que él promovía que Trump hizo suya y coincido en esto sí creo que o sostendría esta opinión que buena parte de lo que ha ocurrido ahora es que la dosis de dureza necesaria contra Irán con Biden se perdió y de hecho Biden se enemistó con los saudíes de manera completamente innecesaria dijo que se iba a retirar del Golfo Pérsico esto llevó a los saudíes a pactar con China a hacer un acuerdo rarísimo con Irán y es decir abrió geopolíticamente es decir y creía es decir no tuvo en cuenta suficientemente los palos creía que el ente medio no iba a ser importante y cuando vio que estaban llegando a los chinos es cuando dio media vuelta empezó otra vez a pactar con los saudíes y fue cuando se iban a esto fue el verano de este año unos pocos meses antes del 7 de octubre y todo cambió muy rápidamente pero es decir esto yo creo que es culpa completamente de Biden y de la parte de Estados Unidos que cree que se pueden retirar de partes del mundo sin que no pase nada como Trump decía que se podía retirar de Europa y no iba a pasar nada cuando en verdad ahí estás abriendo las puertas aún a las agresiones imperfeitas a los rusos la izquierda americana quiere retirarse de Oriente Medio porque ve monarquías chunguísimas árabes unos sátrapas que entonces pues el asesinato de Khashoggi no sé qué y empiezan a fastidiar a los saudíes que son sus enviados naturales y pues claro yo creo que ahí estás abriendo la puerta que te venga China que te venga Irán y lo pongas todos patas arriba y eso pues es culpa de este sector de izquierda americana que creía que podía retirarse de Oriente Medio sin consecuencias ¿no? ¿el conflicto puede escalar? es decir lo que estás explicando lo que estás diciendo que explicar creo que es un catalanismo lo que estás diciendo es que ha habido una gestión poco inteligente de la situación por parte de Estados Unidos pero también de los demás actores que ahora hay una reacción en curso que las cosas se han calentado mucho Israel está planteando una ofensiva estoy diciendo cosas que no conozco con profundidad ya me corregirás tú está planteando una ofensiva durilla por no decir que está haciendo está cometiendo crímenes de guerra y matando a miles de civiles de los cuales en esos miles de civiles miles de niños y entiendo que eso tendrá que generar algún tipo de reacción por parte de los aliados naturales de Hamas o de Hijad Islámica o de los palestinos el propio en el año 2014 creía que un castigo demasiado duro contra Gaza podía ser una catástrofe regional no solamente de los enemigos de Israel sino de los propios aliados árabes evidentemente el riesgo de escalada está ahí de hecho este plan por lo que las ralas en sus reuniones privadas y que lo han colado a la prensa hablaba de que iba a haber una gran guerra regional y después también los propios dirigentes de Hamas decían que se estaban preparando para una gran guerra regional no solamente contra Israel una gran guerra y que eso iba a desencadenar un gran caos pues eso y aparte es decir esta amenaza de escalada es la cobertura de gran estrategia que es política o diplomática para que Israel no destruya jamás porque podría hacerlo si quisiera sería una guerra muy larga pero podría aplastarlos directamente y eso sería un grave daño a los intereses como te digo del eje de la resistencia y por tanto pero yo creo que no contaban con la reacción americana creo que el plan era racional porque querían hacer una gran guerra regional y según decían quienes lanzaron este ataque era no tanto para generar el caos porque ha sido de una manera nihilista sino para provocar el derrapamiento del gobierno de extrema derecha actual de Israel y eso es posible o no que tenga éxito porque estamos viendo que están muchas gente están pidiendo es decir que renuncie Netanyahu que hay un gobierno de unidad nacional entonces ya viene gente de centro y de izquierda y por tanto lo que dice Biden de una solución de volver a la solución de los dos estados pues sería posible y por tanto ahí el ataque jamás tendría éxito porque sacaría del olvido la cuestión palestina y rescataría la solución de dos estados esto se consigue con un gran ataque que provoque una reacción de Israel y la amenaza de una gran guerra regional que venga a Irán para evitar que esto ocurra y si ocurre la destrucción de jamás pues que vaya una gran guerra regional y que lleve a nivel diplomático la solución de esa gran guerra regional para que no delibre una guerra mundial o en algo todavía peor peor que una guerra regional quiero decir por tanto decir eso está ahí sin embargo yo creo que no que mal calcularon quienes planearon este ataque que probablemente la fuerza Kutz dirán esté por ahí aunque no lo sabemos pero llevaba ya un año y pico haciendo muchos viajes a la región había ciertas declaraciones que ahora se ven en retrospectiva ven que estaban preparando esto pero bueno todavía no hay prueba directa pero es decir que Estados Unidos nunca había intervenido de una manera tan directa en una guerra de Israel lo más parecido fue en el año 91 cuando mandó baterías patios para intentar derribar los misiles Scud que le lanzaba Saddam Hussein y quizás la guerra del 73 que Estados Unidos amenazó la Unión Soviética con intervenir si la Unión Soviética desplegaba tropas en Siria para combatir contra Israel se puso en death con 3 Estados Unidos empezó a desplegar portaaviones al Mediterráneo Oriental y le dio armas pero esto es mayor esto además de mandar portaaviones están mandando tropas a la región Estados Unidos ya ha tenido guerras en la región aquí había un enfrentamiento directo con tropas iraníes o de sus proxys y además están diciendo que desplegarían baterías antiaéreas y que bombardearían a Hezbollah han dicho a políticos iraníes e iraquíes es decir y hay más políticos pero esto se sabe por prensa iraquí que le han dicho al primer ministro iraquí que en el caso de que haya una escalada a Estados Unidos les dijo es decir que hicieron los militares americanos en reuniones con el primer ministro iraquí que Estados Unidos atacaría Irán directamente por tanto creo que Irán y esta es la primera vez que Estados Unidos interviene tanto para defender Israel pero con mucha diferencia y creo que como no había estos precedentes eso no lo tenían en cuenta y ahora se estarán pensando muy mucho si realmente escalar de manera real más allá de lanzar ataques simbólicos como hacen los Jutsi que mandan un puñado de misiles un puñado de cohetes de Hezbollah creo que no contaban con una guerra directa con Estados Unidos ¿Cuál es el interés de Israel? Pues claro depende de quién responda porque la PIT te diría que una solución más moderada con los palestinos etcétera y gente muy extrema derecha te diría que ya todos los palestinos llegan a ser o sea que el interés de Israel aquí no está claro y eso es con lo que cuentan también los palestinos cuando van a lanzar este ataque aprovechar las divisiones internas para derrocar al gobierno de extrema derecha no hay un interés es decir el realismo entre otras cosas es una basura como escuela de relaciones internacionales porque se basa en torno al concepto de interés nacional el interés nacional el interés nacional es un mito es un mito porque que es el interés económico el interés militar el interés de la seguridad física porque a veces para tener interés militar tienes que perder muchas vidas aquí por tanto la seguridad física se sacrifica y económica en base al interés militar no hay porque Morgan Tau decía el interés nacional se mide en términos de poder bueno muchas veces no es el interés de poder sino en términos de propiedad económica no solamente pero desde entonces eso ha cambiado mucho quiero decir te puedes quedar con la intuición realista y no con el dogma realista inicial y bueno ir evolucionar ir haciendo evolucionar la intuición y ir haciéndola más inteligente que es lo que ha ocurrido quiero decir en relaciones internacionales no en teoría la teoría de las relaciones internacionales no creo que sirva de mucho en sí es una teoría económica que puede servir más es un follón para que académicos puedan dar clases y escribir artículos y recibir subvenciones en mi opinión no creo que sirva realmente para nada y bueno y el neorealismo actual es que es una risa en fin no estamos hablando aquí de esto ¿no? ya es un tema yo creo que no, no, no no, no no, no no, no sí, sí, sí no, no me gustaría ir no sé si concluyendo pero me gustaría ir no sé si se puede concluir porque la situación está en curso o el conflicto está en curso pero es posible que Israel Estados Unidos los aliados árabes de Estados Unidos entiendan que el ataque de jamás abre una ventana de oportunidad para atacar directamente a Irán y que ese ataque se entienda no como una escalada del conflicto sino como una especie de acuerdos del siglo bis ¿no? una versión diferente y más bestia de los acuerdos del siglo pues está muy preocupado por lo que se traslada por lo que se sabe por informes de prensa en fuentes abiertas y con gente que pueda tenerlas que hables que tengan relaciones en allí no, diplomáticos y tal en general los gobiernos árabes aliados de Estados Unidos no están decir esto esto no se lo esperaba nadie y va en contra de lo que ellos querrían que se han referido que los acuerdos del siglo se han firmado y creen que la reacción de Israel puede ser contraproducente una reacción excesiva y están pidiendo que Israel se refrene hasta ahora creo que están empezando a tener éxito ya está empezando a entrar más ayuda humanitaria la operación de Israel parece bastante muy violenta pero no es tan violenta como tan radical como se esperaba en un primer momento parece que van a ser asedios limitados y tomarse su tiempo por tanto menos muertes civiles aún así ya te digo todavía está en disputa que el plan el objetivo último del plan del ejército de resistencia sea un éxito en la práctica de evitar el cercamiento de Irán y de que la cuestión palestina quede bajo la alfombra de la nación y además es que la propia la propia Israel por ejemplo su doctrina estratégica era estaba basada en la seguridad nacional y cortaba el césped en Gaza de vez en cuando pero eso lo impuso Saron que era un tío de derecha pero no era tan de extrema derecha que no creía en el gran Israel los últimos gobiernos de Israel sí creen tienen gente que cree en el gran Israel y por tanto su despliegue militar y su tipo de fuerza militar era solamente para cortar el césped de vez en cuando y no ser demasiado provocativo con el tema palestino y con Irán etcétera y sin embargo en la última época muy inmediata pues fue todo lo contrario una política unos objetivos nacionales de gran Israel por lo menos de los gobiernos no van y vienen pero de los últimos eran esos y de ahí que se quedara el flanco de Gaza completamente guarnecido y unas fuerzas armadas no pensadas para esos objetivos tan grandiosos y de ahí pues eso es una brecha estratégica aprovecharon un ejército de tierra poco preparado para grandes operaciones y te ves a los generales y daníes y a su y el de cintán que escriban artículos decían Israel tiene una fuerza de tierra poco óptima poco preparada pues tenemos que preparar un gran ataque y aprovechar ese ataque también ellos otro defecto del plan de la guerra transitencia no solamente que no creo que no anticiparon una reacción de Estados Unidos tan fuerte sino que ellos creían que Israel se iba a meter en los complejos de túneles y lo que estamos viendo es que los va a bordear y va a ser un asedio largo un año ocho meses lo que dure y por tanto no va a entrar en la trampa entonces pues puede salir mal pero bueno eso como te digo se decidirá en el campo de batalla y a nivel diplomático y puede pasar con eso ¿crees que tiene sentido desarrollar algo más el análisis de la situación actual? bueno podemos hay 300.000 flecos pero en general yo creo que hemos tratado ya más o menos las cosillas en ese caso me gustaría ir terminando y ya hemos hablado de la teoría del Estado Unitario y de la teoría de los dos Estados por tanto no creo que haga falta volver a explicar cada una de las dos teorías al respecto de posibles soluciones al conflicto actual pero quizá sí que me gustaría terminar con una pregunta respecto de las soluciones pacíficas o pacifistas al conflicto israelo-palestino porque tengo la sensación de que son bueno han sido olvidadas han sido como olvidadas cuando en realidad las soluciones pacifistas incluso las pragmáticas las que las no naives han funcionado muy bien en otros contextos y en fin ahora las tenemos más o menos olvidadas en Israel y en Palestina y quería preguntarte por este tema y conocer tu opinión que en realidad coincide con lo que has dicho al principio las soluciones pacifistas o no violentas pues creo que es el ideal evidentemente pero muchas veces no es factible en este sentido pues Carl Smith tenía razón la diferencia absoluta primaria de la política es la diferencia entre amigo y enemigo y esto que parece una progullada en verdad tiene unas consecuencias a la hora de concebir el orden político bastante fuerte cuando dos comunidades se ven como irreconciliables y completamente antagónicas o tienen un nivel de antagonismo hay un conflicto ahí latente pues las soluciones digamos pacifistas o de dos estados etc pues son sencillamente imposibles y todo depende de en qué momento alguien tenga adelante en cada momento histórico si tienes delante a un Hitler ceder vas a convertir vas a decir un Múnich va a a generar una agresión que se vuelva más agresivo y por tanto ahí la línea dura puede estar justificada para mantener a raya y gobernar gracias al terror mantener un orden político gracias al miedo y al poder militar sin embargo si como hizo Mandela estaba a punto saltar por los aires Sudáfrica él logra transformar el conflicto que la gente comienza a pensar de otra manera pues y que ya no haya tanto odio pues entonces hay una solución digamos más pacífica no basado en un orden violento jerárquico pues ahí sí va siendo posible pero claro eso eso es muy es decir depende ya te digo de quién tenga adelante y qué pueda haber y si puede realmente transformar la mentalidad de tu adversario porque como bien decía Roosevelt de Hitler ¿no? él tiene la famosa frase de nadie puede convertir a un tigre en un gato acariciándolo ¿no? porque había mucha gente que seguía siendo aislacionista ¿no? cuando ya había estallado la guerra europea y evidentemente si tú tienes a un Hitler delante tuyo o tienes a un radical islámico ¿no? un yihadista uno puede en base a concesiones y acariciándolo convertirlo en una persona liberal y cosmopolita es imposible y tienes que sencillamente aniquilarlo como hay que aniquilar a jamás pues eso es así depende depende de cada circunstancia y si es posible no es posible ideología y en fin ojalá siempre fuera posible es decir transformar los conflictos para resolverlos de esa manera pero es que a veces no se puede no se puede haber hecho una transformación de conflictos una resolución de conflictos como se dice en ciencias políticas con Hitler o con Toyo en Japón ¿no? había que aniquilarlo y ya está entonces ¿crees que el estado israel está cometiendo un genocidio? no como se dice a menudo desde la izquierda no es que genocidio es decir eliminar a un a un grupo humano de la falta de la tierra eso se puede conseguir por ejemplo como se hizo con los judíos matándolos a todos o por ejemplo cogiendo a los niños de una comunidad y educarlos de otra manera si son de las nacionalidades pues educarlos en otro tipo de nacionalidad entonces con el paso de una o dos generaciones esa comunidad humana desaparece es eso es erradicar de alguna manera a una comunidad humana no tiene por qué ser biológicamente reeducando niños puede haber un genocidio sin tener que matar a nadie sencillamente por educación eso es un genocidio cultural pero forzadamente coges a los padres de los niños de manera obligatoria los llevas a escuelas los das a familias de otra nacionalidad etcétera y y no lo que está es decir por ejemplo lo que lo que le gustaría hacer a la extrema derecha israelí era hacer la limpieza étnica en Gaza sería un crimen de lesa humanidad estrictamente hablando no sería un genocidio porque no es eliminar al pueblo palestino sino echarlo a Egipto es decir es una limpieza étnica de un territorio pero no busca la erradicación de ese de ese pueblo como por ejemplo si hicieron los nazis con los si quisieron hacer los nazis con los judíos que muchas veces se dice genocidio como se dice facha en general como una manera de insultar pero de un punto de vista estricto es eso sería un crimen de lesa humanidad es muy grave es extremadamente grave pero no es un genocidio y como te digo puede haber genocidio sin necesidad de matar a millones de personas simplemente pues eliminando una cultura pues por eso que la gente no se confunda los términos porque bueno siempre cerramos con una pregunta que ya te hice una vez y que te vuelvo a hacer ¿a quién te parecería interesante que invitáramos al podcast? sobre el tema israelo-palestino o sobre otro un tema en general te refieres sobre lo que quieras este es un muy buen tema no, no me importa Willy cualquier tema que te resulte de interés y cualquier persona que te parezca interesante vale pues no había pensado en mal pero bueno puede ser sobre este sí porque ya te dije ya te dije varios nombres en la anterior en la anterior cuestión pues mira aquí tengo delante un libro de Slomo Ben Ami y habla español muy bien y es una persona pues que se me ocurre que podrías invitarme a que habla español otra cosa es que acceda porque estará muy hasta arriba de tal pero también es una respuesta muy tópica lo siento por la respuesta es una respuesta ahí tonta era la persona que te iba a decir como ejemplo de invitado posible sobre este tema claro pero es tan tópico que en verdad no te estoy diciendo nada que pues no sé y sobre sobre temas estratégicos pues puedes hablar con Guillén Colón y Javier Jordán no sé creo que te nombré a uno de los dos en la otra vez no a ninguno también del tema israelí a Pérez Triana Jesús Manuel Pérez Triana es amigo mío también y él ha estudiado muy a fondo el tema de Israel además ha estudiado su pensamiento estratégico y sería muy interesante es menos conocido que el homo veganista también es conocido porque ya tiene bastante presencia en redes pedestrianas pero creo que es un ya más hablar con él siempre es muy divertido o por lo menos cuando hablo con él cuando quedamos para comer o lo que sea es un tío muy simpático muy leído también por esos temas y en fin pues podría ser interesante o no pero bueno se me ocurre que eso es así a bote pronto y no pensé que ibas a preguntar sobre alguien Willy muchísimas gracias ha sido para mí al menos muy interesante espero no haber dicho muchas tonterías porque no es un tema que conozca del todo bien y de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado volver porque ya habías venido hace poco fue un placer Álvaro hablar contigo siempre súper agradable y súper interesante porque además de ser inteligente y culto pues eso es una persona muy agradable y yo encantado de venir las veces que tú me quieras invitar y en fin además llevar las preguntas muy bien yo solamente lamento al público si a veces empiezo a enrollar mucho y David está bien que hagas así y me pares porque no pongo a hacer discreciones y eso puede ser un poco pesado para la gente que hablamos en fin y eso que me disculpéis lo que os haya parecido un poco pesado a veces y un placer Álvaro como siempre un poco pesado a veces y eso puede ser que me disculpéis 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 Gracias.